Por dos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Presente. Pero si se te festeja porque eres un papacito. Ay, gracias. A ver, por favor, nos queda menos de 20 minutos para las 7. Vamos rápido. A ver, ¿quién más no puede streamear ahora? No, yo sí puedo. Ok, ok. Pues nada, ¿quién no puede streamear? Pues, pues ni pedo, ¿no? Se les va a tener que pasar, pero bueno. Está permitido campear, porque de hecho, pues, como ya saben. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Según el lugar en el que quedan. Acá estamos escuchando a David Arenas. Sí, está permitido campear. A ver, no está tan chill. Todas las reglas de este torneo que vamos a estar a hacer. Pero está permitido. Una pregunta. La campaña de... Bueno, primero, señorita. Con el Rexy. Dijiste que... Eh... Es mi primera vez jugando Fortnite, así que vamos a ver qué sale. Hoy, chance no lo vaya a poder estar leyendo tanto. Más allá también, como para la pantalla completa. Porque es para los que no se les piden. Vamos a ver qué sale. El apoyo. Pues sí, o sea, si van a tener el tiempo de jugar y de estar aquí, pues que también prendan, ¿no? Están equipados con ellos en el... Güey, es mi papá. Es que en mi computadora me ha estado jugando a otra persona y esta no me sirve para streamear. Entra me va súper la idea. Entonces no lo tengo. Igual yo en el lugar donde se streamea no estoy... Bueno, donde streameo normalmente no estoy... No puedo estar ahí. Estoy en mi cuarto ahorita. Por eso no puedo. El Mark, ¿quién es tu dúo? Eh, let's two. Ok, ¿y él va a estar streameando? Sí, él sí va a streamear. Ok. ChiberiasTV, ¿quién es tu dúo? Soy Rosueno. ¿Y él sí va a estar streameando? Sí, sí, sí. ¿Mande? Sí, sí, sí. Verde. ¿Entonces por qué está en el torneo? ¿Mande? ¿Entonces por qué está en el torneo? Ah, me preguntaron qué hora sobre los streameers. Pues, es que... En el inicio dice... Te voy a asignar con alguien más. Porque tiene que ser con un streameer a la Juega. Eh, ¿así llego Max? ¿Así pregunto a Max? O sea, es un pedo de racismo. Ya le mandé mensaje pero no me contesté. Ah, pues XD. Eh, te voy a asignar con alguien más. O, pues, si no, ponle reinar equipo y te voy a asignar con alguien más. O, pues, así, ¿no? Porque es un pedo totalmente. Señor, tengo una pregunta. Disculpe la interrupción. Ajá. Este, van a ser más partidas porque estás... Hace rato comentaste sobre puntuaciones. Ah, son tres partidas. Sí, sí, sí. A ver, partida de tratamiento. No, no creo que haya tiempo. Entonces van a ser tres partidas y se va a añadir puntos tanto... El total de kills que tenga el equipo, ¿verdad? Y la posición. Sí. Ok, perfecto. Eh, está prohibido usar tiendas de campaña esto para evitar que los policías tengan la partida y ya entren con armas chidas. Ok. Evitar la toxicidad. De preferencia, si alguien los mata, no esté de... Ay, pues, no, no sé qué es. Por favor, evítense eso. Este, y no pasar el código de la sala. Se les va a pasar ahorita, pues, bueno, cuando hicieran los partidos, se les va a pasar el código. En el canal de, pues, de códigos, creo que todos lo ven. Y ya, se va a hacer el código de la sala. Otra cosa, este, según yo, todos ven el canal de resultados. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita te digo crack. Sí. Resultados. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. A ver, pregunta. Profesor. Este, ¿la puntuación la llevamos nosotros? No, la puntuación las va a llevar el staff, que son Mambarco, Marv y Broken, pero Broken, no sé si este. Ah, ok, ellos van a ir, supongo que viendo en directos. Eh, pregunta, hay un, hay un link en cuanto a lo que es, este, el, el, para, por ejemplo, el tipo de contenido que podemos subir. Ya sabes que mi contenido es muy rojo, muy negro. Pues no, porque es directo. Ah, ok, o sea, pero, por ejemplo, yo sé que mi voz se escucha en los demás canales. Por eso lo digo. A ver, pues, una vez que inicié las partidas, una vez que inicié las partidas, se van a mover todos de canal. Sí. Ah, ok, va, va, va. Eso tienen los canales de su canal. Oye, eh, profe, una duda más. Estabas comentando hace ratito de que sobre la toxicidad. Eh, bueno, yo quiero hacer una pregunta porque, bueno, mi contenido es mucho de mentar madres, pero no en el mal sentido, ¿ok? Por ejemplo, a veces cuando yo estoy acá rompiéndome la madre con otro güey, pues soy muy, soy muy de, ahora sí, hijo de tu pinche madre, te voy a romper tu madre, y así, pero no lo digo el mal pedo, ¿saben? Bueno, eso todavía está pasable. La cuestión es no, o sea, pues no ser tóxicos cuando te maten. No lo digan en serio. Ah, ok, ok. Que no sea dirigido a alguien en específico, por algo en específico, acá con odio, ¿no? Sí. Ah, ok, vale, vale, entonces andamos bien, entonces. Hay un canal que se llama Resultados. Ahí, por favor, cuando ya mueran los dos, el capitán mande la captura de la posición en la que quedó y las kills. Ya saben que pues la posición sale en cuanto los matan y las kills de ambos se ven si le dan al mapa. En el mapa salen a la izquierda las kills que se hicieron los dos. Entonces, por favor, en el canal de Resultados, que creo que todos ven, ahí tienen que mandarlo, o sea, las dos capturas juntas, o sea, a la vez, pues, en cuanto mueran. Para que se vaya haciendo el conteo justo en el momento en el que mueran, pues, ahí. O sea, si mi equipo, si yo me muero y luego mi equipo se, bueno, mi otro compañero se muere, vamos a tener que tomarle captura en la posición en la que quedé, o en la que quedamos cada uno, o cómo? El capitán, el capitán, para no estar mandando tantas capturas, el capitán manda las dos capturas, manda la de, el... ¿De mi dúo? Sí, 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 o sea, bueno, pues, si tú tomas captura, si tú tomas captura, o sea, si tu dúo muere primero, luego tú tomas captura, o sea, luego tú te mueres, si tomas captura, sale la posición del dúo, o sea, la posición en la que quedaron los dos, y si le das a la M, dice que te sale el mapa, te salen las kills de los dos, o sea, te salen las kills que hiciste tú y las kills que hizo tu dúo. Esas dos capturas las mandan al canal de resultados, para que los del staff, que tengan los puntos, bueno, cuenten los puntos, con eso que sale ahí. ¿Ok? Ok. Se van a sumar dos puntos por posición y dos puntos por kill. La win, únicamente va a sumar tres puntos, por si es que llega a haber empate, pierdan o ganen por un punto, porque, pues, es más probable que empaten si tienen números pares, que si tienen números nones. Entonces, la única diferencia de puntuación en la que gana la partida va a ser de un punto. ¿No hay más dudas? A mí sea así, dame con otro, ¿no? Yo tengo una duda, no entiendo lo de los puntos de la posición, o sea, si quedo en quinto lugar o quedo en segundo, ¿sumo dos puntos? No, no, no. O sea, creo que somos veintitrés dúos. Si quedas en lugar veintitrés, sumas dos puntos. Si quedas en veintidós, sumas cuatro puntos. Y así, por cada lugar que vayas subiendo, vas a sumar dos puntos. Ah, ok, ok, ok. Vale, vale, perdón, perdón. Entonces, bueno, nada más para aclarar una cosita, este, solo, porque creo que igual lo de la posición no me quedó muy, no me quedó muy claro, bueno, sobre cómo vamos a mandar las capturas, porque creo que sí me confundí. Disculpeme, perdón. A ver, en cuanto mueran los dos, pues va a salir ahí la posición en la que quedaron, ¿no? Claro. Nada más le tomas captura y la mandas al canal de resultados. Nada más esa. O bueno, en cualquiera de los dos, el que diga, pues yo las mando, pues las manda. Esa y la de las kills. O sea, para las kills, si abres el mapa una vez muerto, te salen a la izquierda las kills que hicieron tú y tu dúo. Ok, ok, ok. Vale, entonces, ya bueno, en resumen, es cuando muera el dúo completamente, es mandar captura de eso y también de las kills del dúo, prácticamente. Sí, 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 sí. Ok, ya. Si no mandan una de las dos capturas, no se le van a acumular los puntos. Independientemente de que se hayan hecho 14 kills, no se les van a sumar si no mandan la captura. Así que, pues, esténse al tanto con eso. Ahí está. Por favor, para que luego no haya... ¿Va, qué va? De que, ah, te hice tantas kills y no se les van a sumar a los puntos, probablemente es porque no hayan mandado a la captura, ¿ok? Ok. Eh... No me estás escuchando lo que te he diciendo. Bueno, si quieren, si no hay más, sin ninguna otra duda, pues se pueden... Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Ok. Eh... Los contratos, güey, ¿se pueden usar? Sí, sí, sí. Ah, va. Sí. Eros, me escuchaste a Egos. Ya, ya te escuché, ya te escuché. Sí, 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 yo lo decía, pues, por qué. Porque, vaya, así puedes haber ubicación, tal, y todo eso, güey. Entonces, solo esa era mi duda, güey. Sí, sí, no hay problema con los contratos. Va, va. Eh... ¿Quién te quedó sin duda ahorita? El Mark, ¿no? Eh, yo también me quedé sin duda. ¿Por qué, entonces? Pues... Te vas a ir con el Mark, ¿no? Ajá. Tú vas a ser Capitán, pero sí corre, es que no sé... No, 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 sí, dale tú, dale tú, dale tú, dale tú, da tú, güey. Esta es mi primera vez en fronte. No, no, pero... Pero es que yo no me da primera vez a mandar capturas. O sea, solo mandan las capturas. ¿Cómo que es tu primera vez? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que es tu primera vez? Ya valió. Sí, ya, ya. A mí me dijeron que este era un reto de Minecraft. Es... Oye, no te quedas con... 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 Hay que serlo. De armas, tú tranquilo. ¿Eso no es Call of Duty? Sí. Es el Capitán. ¿Jurraría a crear plantas versus zombies? Entonces iba a ser el Capitán, ¿no? No sé qué era LOL. No vean, chicos. Guaren silencio. Es de que hable. Por mis. Que... Déjenme ver porque yo tampoco voy a ver si... Sí, o sea, voy a ver si voy a jugar. Porque les digo, se me quemó Xbox y no había actualizado a Fortnite. Entonces, probablemente... Elvis, que era mi dúo, pues lo voy a ver si lo puedo con alguien más ahorita. Qué triste no poder jugar en tu propio torneo. Ya sé. Pero pues... Ah, bueno. De hecho, para evitar conflictos de intereses sería lo ideal. Pero, o sea, no... Vamos a dar comentar adicional. De todas maneras, si yo ganaba, se iba a recorrer. O sea, si yo quedaba tercer lugar, la persona que te iba a quedar cuarto lugar, se iba a recorrer. Humildad. Yo estaba de chocolate. Entonces, si puede ser cataclado con las caturas. Sí, sí, sí. Grande, David. Grande, Naruto. ¿Ya todos tienen actualizado Fortnite? Ya. Ay, sí. Ya, lo tienen abierto, supongo. Sí, de hecho, ¿no? No, papi, no te confundas. Ya tengo abierto el Fortnite, no lo tengo abierto yo. Ah, bueno, bueno. Bueno, cada quien. Lo tienes abierto, ¿no? No se lo chepeado. Es que lo ganemos. Tú puedes encargar de crear las caturas, porfa. Uy, ¿yo? ¿Con mi código? Hubo una mech. Sí, tú haces el código. Código crea Rochita en la tienda Epic, ¿no? No les spamee. Es que... A ver, tú lo creas. Eh, chat, no les hagan caso. Están bien, no les hagan caso, chat. Muchas gracias, gracias, coi. A ver, si logro jugar yo, si no, pues ya lo creas tú. Vale, vale. Me mando las capturas, eh. Eres el mejor, man. Eres el mejor. Te quiero, te quiero mucho. Va. Te quiero mucho, coi. Y ya. Escalan, ¿no? Eros, te puede subir, porfa, para que nos agregue. Ok, ok. ¿Simon? Buenas suerte a todos. GG. ¿Tú? Suelace mucho. Bye, bye, bye. A ver, ¿ahora sí, ya? Ah, hola. Bueno, bueno, ¿qué onda, qué onda? Hola, ahora me escuchas Eros, Eros, Eros. Sí, ¿tú me escuchas a mí, Rex? Nunca, no sé cómo te llamas. Hola. ¿Rex, me escuchas? No estás hablando, porfa, estás hablando, eh. Ah, caray. Hola, hola. Ah, caray, caray, ¿no me escucho? A ver, déjame saber que me voy a meter. Eros, Eros, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. A ver. ¿Ahora? Está apagado. Ahora, ahora, ahora. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No, estoy delgado. Yo sí te escucho, ¿me escuchas? Ay, no puede ser. Yo sí te escucho, yo sí te escucho. Discord. Pero estamos, es que creo que están acá en el canal de voz, pero del juego y otros que están acá en el Discord, no sé en cuál tengo que estar. Depende de ti, depende de nosotros más bien, en cuál quieres que estemos. ¿En el de Discord me escuchas mejor? Aguanta. Bueno, no sé, tú, ¿cómo te va mejor? ¿Discord o...? Yo, yo creo que Discord, yo creo que Discord. Ah, bueno, entonces nos quedamos aquí. Va, 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 perfecto. Este, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues, bien, va a ser interesante. No mentía cuando digo que es mi primera vez en Fortnite. Sí, sí, eso es lo que escuché. Yo tampoco. ¿Puedes jugarla porque no me contesta mi duda? Ya, ya. Ya, ya. Ya vemos cómo lo hacemos. Tampoco estoy muy bueno, así que... Solitario, creo, casi. Con que nos divirtamos y un top 10, te digo que vamos bien. Ah, ok, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, es que estoy, mira, estoy creo que con una persona en... Creo que estoy acá. Tú eres Rexy ahorita acá, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 no. Es que a mí me pusieron con Rexy también. Con Ravitex. Bueno, a ver, soy yo. Ah, ok, 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 ok. A ver, me está marcando, a ver, dame un segundo. A ver, bueno. Vale, vale. Bueno, ¿me escuchas? Ya me pasa. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, sí. Oye, estoy en el canal... Ya, ya te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Va, va, va. ¿Puedes activar mi chat en el Fortnite, ok? Sí, es que en el Fortnite se me escucha. Oye, una cuestión, estoy en el canal de Duo17, que es el dúo que me tocó, y estoy con Ravitex, de Discord. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, o sea, aquí estoy contigo acá en Fortnite, pero en el canal que me tocó acá en Discord me pusieron a Ravitex. Déjale, pregunto a... A David. No sé si era contigo, ¿no? No, pues yo igual. Pero ahorita que entro al canal de Duo me pone que estaba con Ravite. A ver, déjale, le mando mensaje a este de David. Sí, 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 con Rexy o con Ravitex. Sí, porque te digo que a mí me está apareciendo este rollo y de hecho, pues ahorita en el canal en el que me pusieron a mí, de Duo17, estoy con otra persona. Sí, 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 sí. No, porque yo sí también estoy aquí esperándote. Sí, pues de hecho estamos en la misma de aquí, en la de Fortnite. Sí, sí, sí. Pregúntale. Hola, Rosy, buenas, buenas, Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, carnal, una pregunta. ¿Tienes algún problema con hacer un contenido un poquito más fuerte? Te digo que mi contenido es un poquito... Depende, no sé de qué. Digamos que no hay censura. O sea, obviamente hay cuestiones de que sé que no puedo decir en Twitch, así que pues obviamente esas cosas sí, pero no hay censura. O sea, hay bromas de todo. ¿Pero no es el rango? ¿Al ganar rango? ¿Al ganar rango? ¿Al ganar rango? No, 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 no. Por eso estoy con Rx. Ah, ok, no, sí, sí, sí. Ok, me dices David que estoy con Rx. Dame un segundo, ahorita te vuelvo a marcar. Dame un segundo, ahorita te vuelvo a marcar. Dame un segundo, porque ese voy a estar esperando en el canal de vos. ¿Va? Va, va, va. Va, va, va. Dame un segundo. Vale. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya me escuchas, Rabbit? Güey, checa con David, güey, porque al parecer... ¿Qué onda? ¿Me escuchas? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Checa con David, porque al parecer a mí me toca con... Este... Con Rx. Ah, ok, déjale, pregunto. Sí, 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 sí. Creo que te mandó ese canal de audio. Pero yo voy a estar acá por llamada aparte con este güey. Pero bueno, de todos modos un gusto. Va, va. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias, igual, igual, igual. Ahora sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya volví, ya volví, ya volví. Hola, hola. No, no está. No es el pedo, ayer. Sí, yo lo reglé. Me dijo que me toca contigo. Sí, me toca contigo. Sí, sí. O sea, ya no lo dijeron. No, sí, sí, sí. O sea, solamente que ahorita que entré al canal de voz me aparece otra persona. Ya, yo pues por eso no me metí, porque me parece que no tengo a nadie. Está raro, está raro, está raro. Sí, pues yo entré, me aparecía en dúo 17. Yo no, yo me pareció, no me pareció, no me pareció a nadie, fue. Ya quiero ser piedra, tú ya tienes el código. No, todavía no. Es lo que voy a checar. Voy a checar si ya pusieron el código de la sala. Ajá, dime un ejemplo de contenido, qué tan fuerte es, a ver, dame un ejemplo. Ok, por ejemplo, ahorita hacemos juegos así normal en general, hacemos juegos retro, juegos actuales, un poquito de todo. Pero, por ejemplo, digamos que entramos a una especie como de mini-roll en donde inventamos básicamente la historia de lo que sea. Por ejemplo, hace poco, como ya hago voces, por ejemplo, el contenido de Sonic, hacemos como de que... ¡Qué divertido es violar a los pequeños juguetitos que tenemos aquí! ¡Ven, animalito, ven conmigo! ¡No, Sonic, yo estoy enamorado de ti! No sé cosas así. ¡A la bestia! ¿Qué piensan ustedes? ¿Es pasable o no es pasable? A ver, por regular, no hay problema. O sea, he hecho contenido más vanilla, pero... No, le pregunto al chat. No, es que me dieron un stay pass, porque dije, ahora la bestia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es pasable o no pasable ese tipo de humor? ¡A la bestia ese tipo de humor! No, pero modos sin construcción en dúo, ya tengo el código. Inicia 75. Bueno, me salgo, me salgo. Ok. ¡Hala! Sí, goto, también me sorprendí. Ustedes deciden, ¿se pasa o no pasa? Y sí, y sí, por casualidad dicen que no pasa, ¿qué haríamos? ¡No, me regulo, no hay problema! ¡Me puedo regular, me puedo regular! ¡Puedo ser una persona funcional! No, me respondo, ustedes digan. No, ma, me traumé. ¿Qué co? Tuy que se traumó. Ustedes digan, ¿es pasable o no pasable? Ahí también estoy poniendo un ejemplo muy extremo, muy extremo. Con que jugando por un médico chino ya valieron. Jenshiro, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos preguntando si, con mi dúo, estamos acá con Rexy. Rexy, ¿saludas? ¿Puedes saludar acá también? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este, estamos preguntando qué tan cochinos podemos ser en este. ¿Y cómo quieres jugarla? ¿Rexy o despacito? ¿O a Rush o campearla tantito? Yo te sigo, la verdad, como estaba comentando, esta es mi primera vez en Fortnite. O sea, he jugado a otros juegos parecidos y toda esa parte, así que tengo idea, pero... Ah, dice que sí, están bien, dice que estén de acuerdo, estamos bien. Ah, ok, perfecto, 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 papá. Ya me salió, ya me salió. Pongo las personas, está la dice. Ok, ya tenemos... Aquí tengo para poner el código, de hecho, ahorita me voy a cambiar la pantalla. Ahí lo he puesto. Personalizadas, es un lido como era personalizadas, what the fuck. Ah, sí, cierto. Lleva la chingada, que se cambió la pantalla de OBS. Voy a meterme a Discord, recordes. A ver, no está, código, aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Con mayúsculas creo, ¿no? Eh, sí. Ah, pero creo que no lo podemos decir, güey. No, ya pasó, ya pasó. Ni verga, ni verga, ya pasó. Sí, 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 yo por eso cambié la pantalla para ponerlo igual. No, yo no me meto, yo meto mi Discord, pero mi celular, mi celular, pero... Ah, no, no, yo igual, yo igual, yo igual, yo igual. Pero sí, no lo dije, la caguera. Lo siento. Lo siento, lo siento. No me... Baneados en los primeros minutos. Pon el listo, pon el listo. No nos va a meter, pero pon el listo. Ok. Ya está. Voy a preguntar si con mayúsculas al principio. Este, si aún tuviera portátil en mi Play 4, me los moviría. Pues, es que es un... Es un torneo. Este es un torneo de intervales de streamers, en sí. Este... Creo que ya había avisado. Tenemos varios streamers acá. Vamos a ver qué sale. Ahorita estuve haciendo unas pruebas antes de... Estuve probando un poquito y, pues, más o menos acá te digo... Es problema que no les haga mucho caso el chat aquí, porque, pues, ahorita, pues, vamos a estar concentrados con el emparecamiento. Pero, pues, vamos a ver qué sale. Error de emparecamiento. No puedes usar el emparecamiento. No, dice que no, que no parece. También le puse y dice tampoco me da. Bueno, pues, los demás tampoco les da. Y tu contenido, ¿cómo crees, carnal? Es puro... Puro bailar. ¿Ah, es Just Dance? No, no es cierto. No, no. Es de lo que sea. De hecho, hago más streamers de Fortnite. Para ser sincero. Sí, más de Fortnite. De hecho, es que acá hacemos más como que jugador. Este... ¿Cómo se llama? ¿En qué región estás? Eh... No, a ver, déjame checarlo. Yo también estoy en este, pero le cambié a Western para el torneo. Western. Western. A ver. Somos subtíticos enfermos, la neta, sí. La voz se te escucha, carnalito. Es que sí, estuve enfermo. Estoy en este. Ponen en West, es que por eso no nos meten. Ah, ok, ok, ok. Ah, mayúscula R. Ah, 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 joder. Este es en West. En eso estoy tratando de cambiarlo. Va, va, va. Es que los, los de... Ahí está, ahí está, ya. Se me estimaban los canales. Y amanecí y reúrguen el día. Entonces ya estás en West. En eso estoy, en eso estoy, lo estoy comiendo. Ah, va. Este es de configuración, ¿no? Este, en ajustes, te metes en donde estás la tuerca y en la primera opción ahí es. Oeste o West, no sé cómo me entiendes. A ver, esto... Ah, chingando, parece. Este es en la segunda opción, o sea, donde está en la pantalla, luego sigue una tuerca, ahí es. Ah, ok, ok, ok. Automáticamente, referente de aparejamiento. Ah, aquí está. Ponle en la tercera, donde dice West o Oeste, depende de qué lenguaje la opción es. ¿Europa? No, arriba, más arriba. Ah, Oeste oeste, ya, 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 ya. Ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ok, ahora sí. Ponle en listo. Aplicar. Ya hay atrás. Se te escucha muchísimo. No, no, ¿cómo? Que cambien la clave, lo voy a decir. No me da. A ver, ya está, ya estoy en eso, eh. Ya listo, ya, ya, ya. No, 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 no. me da, no me da. ¿Cómo es que te llamas en Twitch? Axel Puig Vlogs. Ah, igual así. Axel... P-U-I-G. 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 P, chica. Oh, ya, ya, ya. Axel Puig Vlogs. Ya, ya, ya. Ya te vi. Ahí me sacan comerciales. Putos comerciales. Y... ¿Algo? No los quito porque me pagan. Es... Voy a intentar... Cambien de código. Cambien de código. No, pues estamos más mal que nada. Para... Para que me sigan comprando con... Para que me sigan comparando con Rangu, ya, ya puedo decir que también tengo problemas de conexión para servidores multitudinales. Está llegando. Esta es la cristal. Está bueno. Está, está, está bonita esta skin. Ahí están las bombarderas. Ah, eran 600 de paquete. Está barata. Bueno, pues, me compré una y ya parece un paquete. Entonces, está barata. Ahí está el Goof. La mochila. Estas están perras, están perrísimas. Me gusta más esta. Me queda la mochila al... Las dos batallas son bonitos. Sí, están bonitos. Sí, están bonitos. Y ahí está el del Among Us. Ese no sale la tienda todavía. Está la asesina ártica. El baile, paloma... What? La palmada feliz. Paloma. Salto de escorpión. Están las de Uncharted. Y Spider-Man. De hecho, este lo conseguí con el código de la revista. De cómic. Está el lote de... De Dune. No sé qué es así. Dune. No he visto la película. Está paquete de... Este de... 4 dólares. Este de... Güey, el paquete de la nueva de... De Uncharted está chido. Entre los personajes, los del juego y viene de la película. Sí, no he visto ni siquiera la película yo. No, yo tampoco. Güey, puede ser. Dice que la clave... Ajá. Ahora se dice que cambiaron el código. Ahora es... ¿Cómo se llama? Todo mi... Vale, voy a ponerlo. De nada, ya sabes que aquí estamos para todo. Ahí está. Le puse listo. A ver si los mete. ¿A ti cómo te pueden encontrar, carnal? En Twitch. Yo como... Yo como Rex y Mesa. Rex y Mesa. Sí, así de fácil. Y Rex y Mesa. Chicos, igual los que andan por acá. Pásense también al canal Rex y Mesa. Igual para que den mucho amor. Este va a ser nuestro... Nuestro compañero de equipo en esta travesía. Ahí está su tweet por el que quiera darle un saludo o pasarse a saludar. Decirle hola, qué tal, cómo estamos. A ver si ya nos metió. A ver si ahora están jugadores 5 a la 20. Ya, ya nos metió. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Este... O sea, ahorita también no tengo mucha gente porque normalmente a esta hora no solo streamar, yo solo streamar mucho más tarde. Ya, ya, ya. Este... Más probablemente llegue la gente un poquito más tardecito de los que se deben pasar por acá. Si te metas en Mesa, voy al baño. Simón. Y ahorita te digo dónde caemos y todo eso. Ya está. Yo te sigo, yo te sigo. Pero sí chicos, entonces ahorita pues estamos acá. Estamos acá, vamos a hacer un contenido estilo Fortnite. Ya espantamos otro chat. Este... Ya... Ya platicamos más o menos de nuestro tipo de contenido y asustamos un buen de gente. Es... Es... Es muy interesante ver la cualidad de los contenidos. Ya llegué. Perfecto, papá. Ahorita voy a aprovechar porque tengo mi botecito de agua acá para pasarlo aquí cerquita porque si no me voy a quedar más seco que vagina de anciana. Ahorita. Ahí está. Ahí está. Listo, ya volví. Ya. Ahí está. Ahí está la estrequita. Entonces tu contenido es sólo de como de blogs, chatear, jugar con el reto. No, es que... Ok. Es que ahí te va. El... Eh... Se llama Axel Quick Vlogs. Eh... ¡Rosy Moreno! Gracias por el follow. Estamos quedando más cerca de los 200. Este... Sí. O sea, en este contenido más que nada lo que... Más que más que de blogs. Muy rara vez de hecho somos blogs. Se quedó porque el canal original de YouTube donde se resumen todos los directos. Este... Empezó así. O sea, era un canal de blogs. Eh... Pero pues a la hora que quise crear el canal. No... No me permitía. Me quería poner Axel Quick... Axel Quick Plays. Pero no me lo permitía. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejaba... No me dejaba el... O ya había link con ese nombre. Sí. O ya, sí. Lo malo. Yo lo bueno es que nadie no usa mi nombre. Jeje. Entonces pues ya se quedó. O sea, se quedó y... Pues ya nos quedamos con el mismo de blogs. Pero pues realmente lo que menos hago son blogs. O sea, realmente hacemos contenido de todo tipo. Este... ¡Koi! ¡Mesazo! ¡Bienvenido! Muchas gracias por el follow. Este... Eh... Entonces ahí de hecho pues... Realmente más que nada el contenido es hacer cosas en general. O sea, últimamente por ejemplo estamos haciendo... Tenemos la... Al menos la regla que tenemos que tener en puerta. Un juego de historia. Un juego de terror. Un juego de... Como rompecabezas. Un juego de aventura. Y tenemos un podcast. Que es un podcast de... Como variedades. Y... Y otro que es más que nada como hablar. Ajá. Pero así como que la... La base del canal es una... Una es esto de que no hay como tal una censura. O sea, se puede decir lo que sea. Eh... Obviamente como digo ciertas limitaciones de lo que no permite Twitch. Aunque mi mod me... Me suele regañar porque dice que a veces me pasa un poquito la raya. Es... Jeje. Pero pues es... Es un contenido así muy... Es... Es más como que yo entrando... Me meto luego en el personaje... En la... En la piel del personaje y tenemos haciendo... Pues diciendo estupideces. Haciendo mamadas. O a veces pues es simplemente yo asustando a diferentes cosas. Más que yo tomando así. Es como que yo entrando como en la personalidad del juego. O sea, te tratas de meter al papel del jugador. Ajá. Y pues básicamente luego la historia... La historia termina siendo algo normal y termina haciéndolo completamente opuesto a lo que dice. O sea... Mi... Por ejemplo una de mis historias favoritas es una cuestión de que nos pasó en Majora's Mask. El de Zelda. Y estábamos... Estábamos contando la historia y pues la historia de Darman y el gran héroe de Gorón. Y pues... Empezó la historia básicamente de que este güey era un asesino que mató un chingo de niños en una ciudad. Este... Y... Toda la escena la puedes recontextualizar. A que en vez de que lo están apoyando lo están linchando. Y que el güey lo quemaron, lo asesinaron. Y de repente este güey revivió. Pero como resucitó tres días después de que se murió decimos... No, tranquilo. Todo está bien porque me cambió el cristianismo. Ah, bueno. Entonces no pasa nada. Puede haber hecho todas las alterias que haya hecho. Y todas esas cosas como de que... Mmm... Más niños que matar. ¿Qué dijiste? Ah, gloria a Dios. Ah, ok. No hay ningún problema. Casi como la... ¿Cómo se llama? La Santa Inquisición. Básicamente, básicamente. Hacer roleplay. Algo así. Algo así. O sea, como que comentamos el juego normal. O sea, como cuando estamos jugando como yo. Pero también está la metanarrativa en la que entramos como usando la parte del personaje. Modificando un poquito la historia. Como dije, hay... Es un contenido... No es igual. No es igual porque pues al fin y al cabo el humor... El humor es muy diferente. Al fin y al cabo el humor que emulamos hasta cierto punto es uno de un español. Es... Es... Es muy diferente al humor. Lo que es mexicano. Pero... Tenemos también lo que es un contenido más variado a entrar a rol. Es más como... Hasta cierto punto sí puedo decir de que... Es un poquito más de nicho. Tal vez un poquito... Una cola que me arrastra un poco. Porque pues... Es un poquito difícil entrar acá. Porque luego entras a un gameplay random. Y te entras con algo de que... No sé de qué chistes. El güey está jugando Zelda y está hablando de asesinatos triples. Entonces es como de que... Ok. No entiendo. Es... Oh, ya, ya. Neta sí me va a hacer bola si me meto un stream y... Están jugando algo y nomás dicen... What the fuck. Ay, pero... Pero sí, o sea... El punto es más que nada igual hacer como que contenido y pues básicamente decir... Conterías... Conterías que tú platicarías en... En un bar con un amigo. O sea, las burradas que tú contarías en un bar con un amigo. Cosas así. Pero sin cesura. Obviamente pues... A cierto punto yo me considero una persona bastante progresiva. Entonces tampoco es... Tanto como para ofender. Como para ofender o para tratar mal a las personas. De hecho mucho menos. Este... Pero pues entra mucho más de los mismos estereotipos que tienen sobre diferentes cosas. Aprovecharlos y explotarlos. Ya. Para el humor, claro. Sí, sí, sí. No, no lo han visto. Apenas un 26 en cola. Creo que los demás no pueden poner en cola. Creo. A ver, ahí está diciendo que ya estaría entrando. De hecho, los invito a checar alguno que otro de... Al menos los clips. Para que más o menos se puedan dar una idea. De qué es lo que solemos hacer. Este... Eh... Los clips un poquito del canal. A los que... A los que son primerizos aquí. Para que sea un poquito la idea. Este... Eh... Más o menos que... Cómo es el tipo de humor. Pero sí. Por ejemplo, ahorita no... No solemos hacer tantos... Tantos de... De juegos multijugadores. Porque pues al fin y al cabo por lo mismo. O sea, se pierde un poquito la... La cualidad del canal. Que es esto de la parte del rol. Yo me gustaría hacer role así en el GTA 5 con mucha gente. Es que... Es que es divertido. Porque por ejemplo... Creo que una de las cosas más divertidas fue jugar el Skyrim con gente online. Y... Básicamente yo todo el... Todo el juego me estoy interpretando un gato. O sea, todo el personaje del juego era básicamente... Eh... De los Cayita. Pero en vez de ser una raza básicamente era un gato que lo transformara en un humano. Sí, sí, sí. Ay, pendejo. Estoy en un stream. Entonces cualquier cosa era como de que... No, oye, entonces tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Este... Espera. ¿Hablaste? Bande, yo. Guapo. Gracias, Koi. Muchas gracias. Guapísimos también ustedes por seguir a Rexy. Ay, ay. Control V. Ok. Te voy a hacer stream sniping a ti. Ay, sí, como si pudiera. Ah... No nos mete. Ah, aquí está, ya te encontré. Ágase. ¿Te puedo hacer stream sniping a ti mismo? Es lo que te iba a decir, te puedo hacer stream sniping. Koi, ¿dice qué dices? I need you. I need you. ¿Por qué me necesitas, Koi? Porque necesitas amor, dulzura, cariño. Jajaja. Gracias por el... Por el follow accent. Nah, es verdad. Te digo follow, pero es que está incomercial. Ah, no, no, no te preocupes. No, así suele pasar, así suele pasar. Ahí está. Ah, gracias, gracias, carnal. Gracias, carnal. Gracias, carnal. O sea, yo, nosotros también tenemos la cultura de hacer mucho los raids. De hecho, voy a prender la luz porque creo que no me veo. Me veo muy negro y... Ya sabes, culturas de razas. No, no sé. Son dos de México. Ya somos 20. Es que es cagado. O sea, en ese sentido es cagado. Porque, por ejemplo, aquí se supone que no hay racismo. O se supone que en México no hay tanto racismo, pero... O sea, la caja es de casi todas las cosas de leche, güey. O sea, son familias blancas, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? En México. Casi todas las cartones de leche tienen casi puras familias blancas. Completamente, así como, pues... Completamente de Estados Unidos. Y es como de que... Güey, así no se ve mi vecino. Y estás comprando Nutrileche. O sea, no mames. O sea, no sé, güey. O sea... O sea, no entendí ni más. Perdón. El país más racista es Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Qué es tu ironía, güey? Porque, pues, al fin y al cabo, Estados Unidos es un país formado por inmigrantes. O sea, deja de todo lo actual. Sino, en general, se formó por inmigrantes. De hecho, Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Es oficial. O sea, puedes hablar cualquier idioma en ese país. Pero, pues, los que son... Hablan inglés. Dicen, no. Aquí solo se habla puro inglés. Pero no tienen un idioma oficial como en México. Que es español. Exactamente. Pero es que, por ejemplo, o sea, porque... Es que esto es como la diferencia del español a España al español mexicano. O sea, por ejemplo, si tú vas al inglés, inglés de Inglaterra. O sea, es muy, muy diferente al inglés de Estados Unidos. Es muy, muy diferente. O sea, yo doy clases también de inglés. O sea, fuera de... O sea, ¿sí? Este... Y... Por ejemplo, sí me ha tocado experimentarlo. Y si es, por ejemplo, muy diferente. Por ejemplo, tú vas para acá y te llevas... Fernando, tanto en español es como que... Hey, hey. Speak... Speak English. Speak English. Here, here. We all speak English. Es como que... Oh, just chopped up, Karen. Please. Coy, no me vayas a pensar que hay que hacer stream en inglés, la neta. Uy. Pues, ahorita, por ejemplo, a mí ya lo que me ha pasado es que, por ejemplo, me ha tocado gente que ha entrado al canal con ciertos juegos que son un poquito más como nichos que tienen como que una buena fanbase inglesa. Y él, por ejemplo, que... Ah, ok. Ah, swell. Eh, trato de volver a hacer los mismos chistes en español y en inglés. Y, de hecho, mucho de mi contenido como... Como contigo por el Game Pass me sale completamente de inglés, entonces tengo que hacer la traducción completa. Y es... Jajaja. 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 No, si supieras que... Yo sí sé hablar inglés. ¡Aferro! ¡Aferro! Sí. Ya... Ya... Ya es... Ya es necesario, ya... Ya actualmente... Actualmente saber inglés y Excel es... 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 Es para hoy, es para hoy. Jajaja. 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 ¿Ves? Ahí dice equipo dieisiete listo. ¿Eres tu rabbitlex? ¿Verdad? A ver... A ver... A ver... Con lumière. Eros. Duolisto... Con lumière. a Eros desde hace media hora, ah general, ahí está, nos vamos a podrir aquí, no van a iniciar el torneo, es el mejor street de Fortnite sin jugar Fortnite, es, si, ¿cuál usamos? usamos una que se camufla con el, ¿cómo se llama?, con el pasto, o morada, estaría viendo una que se camuflajera, sí, no sé cuál, es que los colores posporescentes si llaman muy atención de negros, básicamente estás gritando, mátame, sí, negra también se ven mucho, aunque no lo quieras creer, se ven bien de negros. Pues es que, es que al fin y al cabo por los colores del Fortnite, al fin y al cabo los colores del Fortnite son colores muy barachos, no, de hecho hay uno, hay uno que sí, a ver, no sé, literal, con ese juego de un torneo, sí construir, no me veían los arbustos, mira, mira, no mames, no mames, no mames, no mames, está loco ese, está bien, pero vamos a ponernos bien tryhards, vamos a hacer otro, vamos a poner unos mojos más, vamos a la de play, la neta, de play, la de play 2. No lo sé. No lo sé, si hacemos un error, ¿no? Bien recibido Chicos ahorita estamos esperando tantito Estamos esperando que se llene la cola de jugadores Ahí nos ponemos que están tratando de comentar Por eso que pues ahorita no No hemos empezado La partida pero ahorita Hubiéramos recibido un tutorial Antes ¿no? Ajá Bueno es que también yo creo que soy el único que no había Jugado nunca a Fortnite Nunca, nunca, nunca Si lo había jugado Una que otra vez pero la verdad Lo he jugado como tres veces O sea tres veces el juego Y para colmo yo logré jugar con Xbox Con Xbox he tenido un poquito más de práctica y de hecho estuve practicando Yo jugaba Ajá Yo jugaba en Play Luego en Phone, luego me pasa a Xbox Y ahora estoy en Internet Si pues a mi me pasó eso pero pues Mi capturador se puso chistosa No quiso poner acá así que tuve que pasar de hecho de Twitch Studio OBS No de OBS a Twitch Studio Si si pero yo no hacía streams así diarios Yo digo yo no hacía streams cuando jugaba Ah ya nos metió Ah perfecto Ah perfecto Ya ajá digo Hacemos 3-type y estamos 3-type De cierta Va ¿Quién es el capitán? Tú eres el capitán Creo que eres tú wey No sabe Bueno coño ahí me echan las capturas La verdad porque yo soy mi menso Simón Este Caemos aquí no mira Caemos aquí en el santuario Va va Ya estás Es que no es mi región yo juego en este y voy a ahorita 120 de ping Pero bueno es algo normal Yo creo que es la primera vez que le voy a sacar buen uso a una computadora gamer Ya tienes que probar la buena Sí pero sin Sin gráfica Las pinchas en gráfica son carísimas Nada así Mira gente aquí ven 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 Ay ya nos metió la partida Bueno caemos el santuario No te avientes No te avientes Yo te digo para no mentarte Marqué punto 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 Vamos a ver medio campeando Medio rushando O sea no te acerques porque no se puede construir Es lo malo Ahí está Vale ¿Ves mi marca azul? Sí ¿Puedes sin control verdad? Oye teclado No ahorita estoy con teclado Ok ok ya Brinca brinca Pero Pero si habías jugado este juego Sí 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 Oh bueno No digo para ya saber más o menos como cambiar de arma y así Ah sí o sea lo básico sí o sea Lo básico sí lo sé hacer O sea te puedo decirte que no he ganado una sola partida Eso lo de menos Eso lo de menos Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo te entregaré en el alma Lo bueno es que no está cayendo nadie No está cayendo nadie Lo bueno Podemos tener ¿Puedes tranquilo lutear en esta casa grandota Mientras yo luteo por acá en otra casa Ya estás ¿De qué eres? ¿Quieres escopeto? ¿O quieres puro fusil? La verdad a mí se va hasta cierto punto mejor un poquito más de distancia Así que creo que agargo un subfusil Va 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 Entonces tú llevas puro fusil y yo llevo escopeto Ya estás Va 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 ya está No hay nada aquí ¿Hay gente disparando o no estoy disparando? No 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 yo hay gente disparando Yo todavía no caigo Va 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 Tengo una striker a huevo Agua si aguas aguas Donde quiera que estés Estoy acá en el techo Va 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 Porque escucho a la gente está disparando WTF no hay loot aquí eh Estoy con cuidado No hay nada de loot Voy a tratar de acercarme para acá y a ver si puedo entrar un fusil y dispararles porque neta no tengo fusil Ok acá hay un rifle de asalto Tengo 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 ya ya tengo tengo Voy a llevarme paredes blindadas Más o menos trate de ver donde hay gente porque escucho gente Uh ven 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 Voy 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 a caer a esta casa No tengo escudos Uh ya lo vi Voy a subirme arriba de esta casa Ok ya estás Pregúntame ¿Me puedo agachar acá? ¿Hay algún botón para agacharme? Si es que no sé cuál es su configuración yo tengo configurado diferente Ah ok 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 Tengo oro ¿Te hago uno? Ay está muertísimo ¿Ale ya está rápido? ¿Eh? ¿La perga ya está rápido? Si hay gente aquí Si hay gente aquí La perga ya está aquí La perga ya está aquí también eh Hay aquí Y aquí Tienen franco eh Ok Ay no puedo brincar La perga ya está ahí Tienen franco Tienen franco Ostraqué no tengo Tienen barato de fusil Ven 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 conmigo Ven conmigo Ya se para Ya se para eso Mi árbol, no sé si pueden usar los árboles, no dijeron nada de eso. No, no dijeron nada. Básicamente creo que dijeron así de reglas que no se puede atropellar. Oh, ya. Hay escudo, hay que cuidar de escudo, mucho escudo. Usted es dorada, buenísima. Hay un escopeta dorada aquí. Rexy, Josh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola Josh, hola Josh, hola Josh, ¿qué tal? Estamos en un torneo, Josh, de contra streamers. Aún si la ganamos, la neta. ¿Pienes que nos ganemos? Tú dime. Tú eres mi camarada. Se movieron y se fueron, eh. Bien, bien, la primera partida, la primera partida estamos... No hay nadie muerto en la delta, nadie, nadie. Por ahí hay gente, eh. Hay que subir la montaña un poquito más, un poquito. Arriba. No tengo balas, ni nada de balas. Si quieres lutear balas, sí, mejor luteemos balas. Tengo nada de balas. Yo no ando mal con las balas. Le ganamos de una, sí, sí. Aquí estamos también con componeros. ¿Quieres seguirlo? Está como... ¿cómo se llama? Axel Plikblox. Axel Plikblox. P, UiG, P, quick, quick, quick. P, UiG, vlogs. Ah, ya. Mira, acompáñame, hay gente por aquí. Sí, de hecho, acá hay un cofre también. Sí, 1500 bolas, dólares, what the fuck, bolas. 1500 bolas. Sí, dólares, what the fuck. Ojalá, wey. Ojalá. A ver si se reparten, ¿no? Uy, tenemos ganaditas. Yo con ese dinero, si ganamos, voy a comprar un regalito a una personita. ¿Cómo la ven? Axel. Axel. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. Hay un fusil azul, no sé si lo quieras. Yo no me gusta eso. A ver, vamos a agarrar este porque no se puede ocupar carros. ¿Sí se pueden ocupar carros? No. Dice que no atropellar. Ah, no, pero no se pueden ocupar para atropellar. Ajá. Ok, ya. Sí, sí, ahorita escribimos sus nombres. Deja, deja, déjame, salgo, déjame. Deja que nos maten, deja que nos maten, deja que nos pase también. Que nos maten. O que ganemos, o que ganemos. Hay que también ser positivos. Ya no, ya no veo el, el... Ah, aquí está, aquí está. A ver... Hay un tornado acercándose, eh. Ahí está, ahí está, ahí está el nombre. Voy a subir en high, eh. Voy a subir en high. Uh, ya mataron a personas, eh. Ya están matando porque... No mames. Sí, aparecen ahí arriba de tu vida. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No tienes escudo. Ven, ven al árbol, ven al árbol. Tengo alguien justamente atrás de mí, güey. Adelante de mí, güey. Voy, voy. Marca más o menos, puedes marcar. Ese es un bode, está aquí es un bode, eh. Pero no sé dónde hay gente. O dónde hay gente. Ese es un bode el que está parado en frente tuyo. No le dispares porque esos tienen un chingo de ahí más. Ok, 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 va. Me espantaste. Me cago. Verga. Vuela, vuela hacia arriba y sal, sal volando de ahí. No te quedes cerca de ahí. No, el problema, tengo un problema. Estoy en una parte cerrada. A ver. Ah, no, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya me suelto, ya me suelto, ya me suelto. Ya, 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 ya me suelto, ya me suelto, ya me suelto. Ven conmigo, ven conmigo. Acompáñenme. Vuela, 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 vuela. Crackeados los dos, crackeados los dos. Va. Ay, pinche tornado que no me hacía aquí. Voy, voy a moverme a esta casa, voy a moverme a esta casa. Vale, vale. Te cuidas y gracias por ponerte el stream, la neta. Rama HD. ¡A la verga! ¿Qué pasó? Me dispararon, me dispararon, pero es porque estoy volando en estos lados. Ok. Ven, ven, ven a esquiar, ven a esquiar, ven a esquiar, ven a esquiar. Deja caigo, deja caigo, deja caigo, deja caigo. Deja caigo, deja caigo. Ok, está ahí, está ahí, está ahí, ya caí, ya. ¡No! Es que pinche tornado, la neta cae mal. Mero nos tocó aquí. Ok, ok, voy de regreso, voy de regreso. Si ves cosas azules, tómatelos, no te dejes, no te quedes ni... No, sí, de hecho tengo, tengo un botiquín. A ver... Pero échate un... Vete en esos arbustos, en esos arbustos. Mero. ¿Estás en los arbustos o dónde estás? Estoy detrás de la montaña, de una montaña. Estoy ocupando el botiquín. Vete en los arbustos. Pero trata de curarte adentro de unos arbustos. Pero trata de curarte adentro de unos arbustos. Es que es su primera vez jugando Fortnite de... Sí. De Josh. Tranquis, tranquis. Ok, perfecto. Ya estoy curado. Bueno, bueno. Ven conmigo, ven conmigo. Pero... Con cuidado porque hay gente ahí, eh. Ven conmigo, ven conmigo. Yo te cuido de aquí. Te cuido de aquí, te cuido de aquí. Te cuido de aquí. ¡Senpai! Te cuido de aquí. Vente, tómate esto. Tómate esto, tómate ese, tómate ese. Tranquilo, tranquilo. Tómate ese. Estábamos bien, estamos bien, eh. Viene aquí en tu carro, eh. Ponme el carro si puedes. Estoy buscándolo. No, no veo nadie. Voy a moverme más para arriba, ven conmigo, ven conmigo. Ya está, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Hola, RamaX. Y hola, Josué. ¿Cómo estás? Se está cerrando la zona. Sí, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo. Entre más nos avancemos a zona, más tenemos probabilidad de matar a personas. O sea, mi experiencia en general es en Warzone. Obviamente, no en stream, pero por fuera. Y también en... Free Fire. Este. Ahorita, ahorita que estamos jugando aquí es como el Warzone. No te puedes mover mucho. Aquí tenemos buenas opciones para dispararles a los que vengan. Mira, hay otro arbusto allá, si quieres vete desde allá. Yo quedo aquí y les dispara así bien a la gente y los distraes. Ya estás. Bueno, empezamos a movernos a la zona. Bueno, vamos, yo voy contigo. Ven, ven, ven. No, ese arbusto no. Este está aquí. Eso sí te ven ahí. Ah, ya lo vi. Ven, ven, ven. Van a tener que venir gente, van a tener que venir gente. Veo gente perfecto. Hay gente, hay gente atrás, hay gente atrás, eh. ¿Atrás? Muerto uno, muerto uno. Muerto uno, muerto acá atrás. Ay, pero no, no sé si me dé la kill. No, no me va a dar la kill. Pero podemos esperar en zona, eh. Van a venir, van a tener que venir. ¿Quieres balas de fusil? ¿Me puedes soltar tantitas? Eh, no, ya no tengo balas. O sea, tengo, tengo, tengo junto, tengo junto con las de acá. Ah, las de nuestras cargadas. Sí. Ah, aquí tengo 70, literal necesito más. Antes hay que sumarse, me tienen que sumarse. Están fuera de zona ellos. ¿Le disparo la cosa morada que está acá? No, 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 no. Es un cuervo, todos modos. Soldan un arma. Ah, ok, ok, ok. No, 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 no. Esos fueron, o rodearon uno, los dos. Viene gente, viene gente. ¡HT! Muerto, muerto uno, muerto. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tranqui, tranqui. Si quieres dispararle, puedes buscarle. Sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Vale, vale, vale. Acompaña, acompaña, acompaña. Va. ¡Varca, muerto, muerto! Bien. No tengo balas de fusil, eh. Acompáñame si quieres, vente, vente. Sí, sí, voy, sí, voy, sí, voy, sí, voy para allá. Vamos, 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 vamos. Hay un med. Hay una cura aquí, si quieres tómalas, llévatela. Ahorita estoy bien de... Ahorita estoy bien de vida y todavía tengo un botiquín. Ahorita llévate ese, es más fácil. Este lo vas echando como spraycito. Vamos a ir a la zona, ven, ven, ven. Acompáñame, acompaña. Va. Ok, todavía quedan trece. Sí, sí, sí. Voy a ir a este arbusto. Voy a tomar agua. Dale, dale, dale. Hay gente en este arbusto, eh. ¿En el de allá? Sí, sí. Con este te puedes curar, mira. Manténlo presionado. Ok. Mantén presionado toda esa cosa como botequín verde. Es ese, no el otro. El otro, no, no, ese no. Cámelo. Acompáñame. Ya para acabármelo, para tener espacio. Es que no tengo espacio. El otro solo te cura lo que necesitas, ese te cura 100. Ok. Es el palco. grinding, van tenés que virin, están funding solo. Devíste nos unión. Poder. Tengo 22 balas ¿Suelto balas? ¿Suelta las balas? ¿Cómo suelto las balas? En tu inventario las sueltas, ya Ah, la verga, sí, un chingo ¿Suelta las balas, porfa? Es lo que estoy intentando En tu inventario y hay razas con el mouse las balas que vas a soltar Ah, y, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Es que no había visto en mi inventario No, 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 balas, 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 balas No, no tengo, no, ya no tengo, ya no tengo Ah, no, somos dos Hay que quedarnos aquí tantito, eh Se me quedan nueve balas Vamos a esperar en su, maranita Me ven, acompáñame, acompáñame, acompáñame Vamos No hay que venir, no hay que venir Es que no tengo balas Es que no tengo balas Anuncio, ya, ah, no, no Ay Estamos en el mero centro del ojo Eso es lo bueno Sí, a vos, a vos, a vos Disparin 발 African Muerto, muerto, muerto Ay, ay 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 ay, un miyo, muerto, muerto Me saco a volar. Ve, ve como es que se puede. Ve como es que se puede. Ve como es que se puede. No, fuck. Sobrevive. Ven, ven conmigo, ven conmigo. Te estoy tirado. Ven, ven, ven conmigo. Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego. Ven, ven, ven. Ay, no se. Corre, 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 corre. No, no se puede. No se puede. No se puede. Si, ya tomé la captura, déjame cambiar la primera pantalla para no hacer lo del stream sniping Para hacer la primera partida no la cagué tanto Creo que si la alcancé a tomar captura rápido Si, a huevo Ya, ya, vale, vale Ya, ya, ya la mante, ya la mante No, no se puede, no se puede abrir Ahí está Ahora, tómale captura eso, estadísticas de partida Eh... O sea, le tomé la foto, la de que damos tercero Ah, ya te vi, ya te vi, estadísticas de partidas Estadísticas de partidas y también Enviámelas por Discord, porfa Simón, de hecho las estoy enviando a General Vale, vale, vale Ay ¿Quién ganó, güey? Es lo que no sé, güey Es que yo lo hice Esta es la estadística, esta es la mía Esta es la que tomé apenas, apenas nos morimos Va, va Es el lobby Me salió el lobby, eh, me salió el lobby ¿Dónde las enviaste? ¿Dónde las enviaste? Eh, la envié a resultados en el... No, ya te las envié de ir aparte por Discord directo Va, va Coi, me puedes enviar las esas por Discord Sí, ya te las envié, ya te las envié No, no, pero de mis kills Porque aparece que tenemos cero kills ahí Ah, eh, es que solo me aparecen las mías Por eso, porque digo Coi, me puedes enviar las kills, porfa Ah, ¿cómo voy a ver las tuyas? No, no, pero Coi, le voy a decir a Coi Ah, ok, ok, ok Porfa, Coi, las necesito ya ¿Dónde las enviaste, dices? ¿A la página de quién? No se ven resultados A ver, regresamos a Discord Porque ya estamos en la pantalla principal Coi, 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 coi Coi, 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 las necesito, las necesito ya Ah, te voy a... Ah, qué coi, no Vale, vale Vale, ahora te la voy a hablar Ah, ya, ya, ya Te las comparto y las envías, ¿vale? Va Porque es que tú ya se aparecen de qué ¿Cómo se llama? Que... Sí, aparecen las mías Sí, por eso digo Sí, envíalas y ya te las envío No, te las voy a enviar a ti Ya te las envío a ti Ahí las publicas tú Ok, perfecto Copy Gracias, coi, gracias, gracias Muchas gracias Resultados Estas son de... Correcto Ahí está, ya enví las tuyas Va, va, va Ganó con cero eliminación Ahora es el otro, what the fuck No mames Deta, dice A la bestia, el Mario hizo 3, 4, 5, 6, 7 kills 7 kills ¡Hasta la viga! ¡Hasta la brisa, no fuerte! ¡Hasta la brisa, no fuerte! Va, va, muchas gracias, coi, no te amo Tercer lugar 5 kills, nada mal De hecho la zona no nos favorecía para nada Pero tuve que arriesgar, dije voy por las kills Voy por las kills de arriba Pero me mató otro, ya no tenía vida Literal Bueno ya ahorita ya estoy un poquito más Capado, ya ahorita ya le estoy entendiendo Un poquito más, ya al menos ya sé cosas más básicas Como lo del libertario Resultado Es que iba a matar a más pero me quedé sin balas No, igual Igual también hay que constar También checar un poquito más de balas Yo creo que si me va Tiene tiempo de ir al baño rápido No sé si ya van a empezar No, no, ahí está No, ya enviaron otro código Va, enviaron el código Van de chat, vuelta, regreso, no tardo nada Aquí se quedan con Rexy Gato Gato No dije nada Hola luego regreso Vale, vale Muchas gracias La neta Yo te entregaré en el alma O nichan O nichan O digo nichan Ligiano Vale, gracias Dani Esperamos Esperamos de regreso La neta A ver si no nos mete Ah, faltan 5 minutos 10 minutos 9 minutos para que nos meta Disco He vuelto Hola Ya, ya Nos mete Dice que a las 8 o 5 Algo así Ah, no 7 8 o 5 Sí 8 o 5 No, no, no Sible emparejamiento Ay, ahí Ay, ahí Los puse en mayúsculas Qué menso A ver si dale Listo ¿Dale listo? Dale Sí, dale Listo Listo Estamos observando 7 personas No me dejen Sí, ahorita estamos con 3 personitas Estamos igual acá con 3 personitas David Arenas está en la sala Yo hablo de los que matamos Nos estamos mientras dicen En el torneo Por media Como somos equipo Yo mate a 3, ¿no? Clave Personas No nos mete Ay, ay, ay Ah, no Se cancela Lo voy a decir A ver, voy a checar el Discord Desde mi celular Yo no ponen cola Pero luego se quita Ya, ya, ya Yo no nos quito otra vez Ya, ya está el nuevo código Meow Que a los 8 o 5 No digas Y el que dice No, pues por eso No dije el código Técnicamente no dije el código No, no Es el código Oni-chan Sí Pero Pero no me deja Código Oni-chan-ia No me deja No, no deja No me deja No me deja No me deja No me deja Poner el listo A ver O sea, ya está puesto el código Sí, ya le puse el código Lucha Ok, perfecto Perfecto Pero no me da Pero no me da Pero no me da No, no sabe En qué posición estemos La neta Creo que vayamos más top Por jugar Ganar tercero Y con cinco kills Está bueno O sea, estaría Estaría bien O sea No, no me deja No me deja Creo que no va a poner Este O sea Cómo va el top Hasta que ya No me deja el código No me desencaso en el Discord Creo que ganó La neta What the fuck Solo por ir a los de arriba Me mataron Pero los matamos Lo bueno O sea, dos puntos ya salgo El truco es quedarse escondido El truco es que la pareja que no mata Se quede escondida Para ganarse los más puntos Es una pareja que mata Otra pareja que se esconde Bueno, no Este Sí, de hecho Ahorita Si tengo Si tengo El 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 S Voy a ver si puedo intentar Hacer un poquito más De De ataque directo Pero mejor Hay que Mantenerlos Ya sé que donde cae un chingo de gente Que hay un chingo de gente Y donde cae Conviene caer pronto Y luego ir a pushar Pero a lo lejos A lo lejos Sí, sí, sí O sea, manteniendo la distancia Sí Estás todavía en 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 oeste Sí, sí, sí Todo está bien Estoy en oeste Que dice Checa si tu dúo qué Checa si tu dúo puede A ver, déjame Déjame cambiar acá Para poner el código Voy a poner el El setting Para que no se vea el código acá Eh, a ver A ver A ver A ver A ver Código de Isla Niau Estoy en oeste 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 Y eso que voy a pin Y estamos dando Todo Oeste A ver Según yo ya puse el código Te hago líder Si quieres Va, va, va A ver Según, a ver Listo Ah, no No has puso el código No, me mandó por un tubo No, ya le puse el código Pero son minúsculas Sí, 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 sí Ok Me mandó por un tubo También esta Esperando Para que comience El aparejamiento No, no me deja Si nada más pongo El código ¿Demediatamente sale? Sí, o sea Debes poner el código Y luego ponerle listo O sea, solo el código Inter Y ya Te pones Como si operas Una partida normal Te dice líder A ver A ver Tiene el código, ¿verdad? Sí Ok Dice que la código Ahí está Ahí está No manches Ah, no Eres un dios Eres un dios Agüepo Por algo soy yo No, no Es que es cagado En Discord Estoy como Eros Porque Este es un nombre Que tengo como rapero Porque yo hago Ya hago freestyle Ahora el rapero A ver, hazme uno ahorita Así de forma A ver Luego Este es el Rexy Somos más insanos El equipo tirano Normal que haya tirado Todo lo que es tirado Ya lo ves Porque este es el Rexy El Axe El equipo más tirano Ve como yo empiezo Solo no tropiezo Porque la suerte La tengo en el apellido Y no hay tropiezo Pero eso se ve Tengo aquí el nivel Yo lo puedo hacer Digo Uh, los rivales A los pies Eso que Algo así A la vez El rapero ¿Cómo se dice? Ay, solo ¿Cómo se dice? Improvisas Improvisas Improvisa Improvisa Ah, ya Suerte Gracias Coy La neta te amo Vale, voy a abrir Otra vez acá Ya que ya está El código Creo que ya puedo Regresar a la pantalla De Fortnite Somos 32 Y hace rato Éramos 20 y tantos Ahora somos más Raro, eh Hay gente que debe Haber entrado tarde A ver si se perdieron Sus putos ellos Ahorita Bueno, se supone Que empieza 8.5 Así que todavía Estamos a tiempo Tenemos 5 minutos No sé ¿De qué quieres Praticar? ¿De qué quieres Praticar? A ver Cuéntame un poquito ¿Tú cómo empezaste En Twitch, carnal? Eh Rol, viola José ¿Cómo estás? Ah, yo empecé En Twitch De hecho Decía streams En Facebook Dejé de hacer streams En Facebook Me pasé a Twitch Y en Twitch Dejé Empecé a hacer streams Hace como Un año Después dejé De hacer streams Y apenas empecé Hace un mes y medio Hace otra vez Streams en Twitch Ah, mira qué cool No, tú no has tenido Ningún problema Así como de baneo O algo así En Twitch No, no, no No, ninguno ¿Por qué? Perfecto, perfecto No, no, no se lo pego No No, no, no me ha maniado ¿Y tú cómo empezaste? Yo, por ejemplo A mí me tocó empezar Yo de por sí Hace un tiempo Empecé con la camada Cuando se hizo popular Los videos del wherever De De venture Empecé a hacer Videos en YouTube Que eran igual Vlogs de diferentes cosas Platicando así Pentejadas Igual de diferentes Así como que Como un tipo Como ese tipo de humor A veces al principio La verdad no Me da pena decirlo De ese momento Pero pues al principio Se la cagaba mucho Y hacía copias de videos Que ya habían salido Entonces aparte Como que los imitaba Este Ya después como Empecé a sacar Mi propio contenido Pero pues Con cuestiones de trabajo Escuela Y cosas así Pues la verdad Ya no me daba tiempo Y pues Luego me pasaba Que llegaba muy tarde Y decía Verga pues no tengo tiempo Ni para jugar O sea Y cuando juego Pues me la vivo En un solo juego Y hay varias cosas Que he comprado Que no puedo probar Y dije Güey pues Está Twitch Puedo juntar Estas dos cosas Que ya de por sí Yo de por sí Hago videos De cosas que me gustan De juegos que quiero jugar Y pues sirve Que también Le doy un tiempo Para jugar Los videojuegos Que quiero jugar Entonces empecé A hacer Empecé a hacer Streams Empecé a hacer Streams ahí Empecé sacando juegos Sacaba tres juegos Semanales Que era Tres semanales Sí Que era Zelda Era El Spiderman El viejito El de Playstation 1 Sí, sí Y el Y este Y el Shadow the Hedgehog Pero pues Me gustó Y empecé a probar Varios juegos Que ya tenía Empezaba a sacar Empecé a sacar Les salí al Xbox Y pues ahí me quedé Ahorita por ejemplo Hago Hago básicamente Tres videos Semanales A veces hay cuatro A veces hay cinco Digamos que son como Que los bonus Pero Básicos hay tres videos Semanales Nos mintieron Dijeron nueve cinco Son digo ocho cinco Son ocho uno Nos mintieron No, no, no No crecía Dijo Hola tener el afiliado Y partir Es las madres A todo el mundo Sí Si tuvieras el afiliado Hubiéramos jugado el torneo La neta El Winter No sé No apareció Precio Ya Podemos que Es que no sé Vamos a Vamos aquí La neta Porque no confío En el santuario Hoy Esperamos Que no caigan un chingo De gente Espero Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo nervios Y eso Que es No sé por qué Es que no soy bueno Sin construcción Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo con la pena Debería salir Tenía aimbo De York Ya no Creo que no me apareció En el mapa Pero ya No me apareció Cuando saltaste Pero ya Ya salte igual Va, va, va Te espero A ver si no me matan No, no, no Tú matas Tú matas Tú matas Yo te alcanzo No hay pedo No, a ver si no me matan No, de que quiero matarlos Quiero matar Creo que no cae en nadie Creo, creo Nervioso Es lo bonito Lo que me gusta mucho De Fortnite En ese sentido Es que por ejemplo No importa si tú estás En una esquina del mapa O el otro Si saltaste mal Eventualmente puedes llegar Por el planeador Y lo malo es que Si Lo malo es que Si no llegas Y ya cayó gente Te ganan las armas Eso sí Yo por eso casi siempre Al menos Dependiendo del juego Suele hacer Partes donde no haya Tanta, tanta gente Pero que Esté cerca De un lugar Donde sí caiga gente Yo solo me gusta Caer donde siempre caigo El santuario me gusta caer Pero como vi Ahorita cae un chingo De gente ahí Digo, prefiero evitar eso Ahorita Porque no conozco a nadie Y no quiero Ok, estoy cerca Ok, yo no tengo Conciencia No tengo cures Ah, sí tengo cures Digo, no tengo cures El cofre Ok, voy al edificio de al lado Sí, sí Si encuentras escudo Tómatelos Tómatelos No lo pienses dos veces Y tómatelos Como estira Como estira Los comas Ok, aquí hay gente Porque este cofre Ya está saqueado No, yo ya saqué Ya saqué Ya saqué Ah, ok, 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 ok Sí, sí No te preocupes Por eso Yo tengo oro Es lo raro Literal me espantel Todos tienen como Aimbot A la perra Hay una escopeta aquí A ver Yo encontré un rifle de asalto Y aquí hay balas Te las evo a ti, güey Sí, sí Hay un sniper aquí Un sniper Échate los escuditos Ya sabes, eh Pregunta ¿Cómo marco? Debes pinar Es que no sé Digo que depende De cómo juegues Es que yo no sé Tus ajustes Yo pinado con la ruedita Hacia abajo Así escuchando la ruedita Ah, igual Chance igual Chance igual Chance igual No, yo tengo los predeterminados Ahí está Es que creo Sí es ese No sé Que no estoy seguro La neta Yo cada quien tiene diferente Ok, tengo un barril escuro Escudo Échatelo, échatelo 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 Tíralo y échatelo Tú debes subir Siempre Si tienes escudo Échatelo con otro Quiten porque Para no Que no te maten Es la primera vez Cuando Fortnite Sí O sea, jugando bien Fortnite O sea, porque Si había jugado Una que otra partida Pero Cinco anuncios No, ahora Como cinco anuncios Si yo Solo tiene que Que ponga uno Ok Guaco está participando ¿Quién es Guaco? Ah, no Ok, es un bot aquí Me acaba de dar carne Oh, ya, ya Yo, what the fuck Me espantaste O sea, es que Se me quedó viendo No me estaba atacando Por eso me saqué de pedo El mini escudo Sí, digo Hubiera hecho Como un tutorial De cómo entrar Porque hay mucha gente Que no sé Si podía entrar Yo digo, ¿no? Sí Que no entró Pues es que es como De que también Fue como que mucho También creo que fue Por los problemas Que tuvo ¿Cuáles problemas? Pues de que Por ejemplo A David se le fue Se le fue la luz En su casa Oh, ya, ya, ya Vamos a solamente Sígueme ¿Tienes curas? Llevas curas Llevas curas Siempre Sí, sí, sí Ok, ok O sea, traigo botiquines Pero Va, va Llevo bien De O sea, ya tengo Escudos chiquitos Llevo 300 balas Y fusil Pero está Está muy abierto Aquí Ah, yo un mini escudo Y un mini escudo Ok, ok Está muy peligroso Por aquí Deja de aguas Deja de moverte Así Ya Demasiado peligroso No lo sabes Primero Quítale Los pajones O como quieras Para que De flores Quieras Mira si ahora Si da La flor No crees Esta cosa No echa No es plástico Tengo miedo Hongo de sorbo Hongo de sorbo Ah, sí Échatelos Ah, no Tiene segura Tiene segura Completa Si, si, si Tengo miedo La neta Pero esa cosa No crece Crece, 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 por Crece, 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 crece que es al lado. De hecho, aquí hay balas, ¿eh? Sí, sí, sí. No crees esta cosa. O si te oyen como que de miedo porque se escucha como bien. Ay, se me abrió una ventana de... Ay, ya, ya regresamos. Ay, se puso negro mi pantalla. Estamos en zonas, lo bueno. ¿Cuántos quedan? Quedan 16 dúos, ¿eh? Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. 16 dúos quedan. Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Por la hay. What the fuck hay gente aquí, eh? voy a volverme acá arriba vamos a comprar gente de este lado y de este lado esto era un griet, esto era un griet a ver si los puedo ver en este modo de juego creo que todavía soy más hábil no tanto de hábil, sino de que por ejemplo si hubiera sido de construcción me maté un dúo y me mataron en el tercer lugar he hecho que llevamos 5 kills en tercer lugar ahí está cacadísimos, cacadísimos están aquí creo que lo veo 7 3 partidas son 3 partidas 1 2 partidas 1 3 partidas 3 partidas 4 partidas 5 partidas 4 partidas 5 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 partidas 6 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 partidas 7 partidas 6 partidas 6 partidas Voy corriendo sin detenerme Me limpio con el dedo Sabe a caramelo Ay, tengo miedo, la neta No te dejé por nadie Bueno, por Juan Yo te digo Juan a ti Tú eres Juan Hay gente atrás Hay gente atrás Hay gente por acá, eh Ok, me bajaron ¿Dónde estás? ¿Qué es esto ya? Estaba buscando, estaba llegando hasta la parte Pero me quedé tan disto atrasado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada A ver, déjame Pongo el normal Ya, ya se ve Ahí está Aquí me quedo viendo Ya, vale Venga Cuarto uno a la vez Quedan 10 kills, creo Oye, como ustedes no lo pueden ver voy a comentar la partida Y ahorita 3, 2, 3, 5, escondidos Está subiendo uno para otro disparo Pero él se está defendiendo Como el gran campo que es Dale, dale, dale Quietos Muerto, 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 muerto Bien, 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 bien No entendí bien las reglas Pero creo que no puedo transmitir tu partida Porque somos el mismo equipo Si se puede ¿Ah, si se puede? Somos el mismo equipo Yo digo que otro Otro equipo Ah, ok, va Entonces ahí está Para que la gente igual vea Vea como lanza el dúo Yo ya voy a liberar Este Quedan 4 teams Si Oh, bueno, no ¿Qué edad? No, porque eso Porque si yo, por ejemplo, me morí Quiere decir que alguien también perdió su team No, quedan 5 teams Quedan 5 teams Mira, ven en el mapa Abajo dicen los jugadores Ah, ya, 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 ya 5 teams 5 teams 5 teams Bueno, o sea Si 4 porque soy yo, ¿no? Ah, bueno, pues sí Ay, Dios mío Soy un aimbot Hermosura de arma Literalmente ayudaron esos árboles A matar todos esos Porque si no Me hubieran matado Ay, Dios mío También entumida Creo que tienen mini escudo todavía Tienes 3 mini escudos Sí, sí, sí Para que lo llenes No, no, no Se pueden llevar solo 50 Los mini escudos No, no, no Me refiero para que Para que llenes tu Tu escudo Está como en 50 ¿Cómo va? Vamos en tercer lugar Primera partida Y van a abrir Van a abrir No, no se puede Llenar más Solo te dejas A 50 Los chiquitos Ah, ok O sea De los chiquitos Nada más te llegaste A 50 De escudo Sí, sí, sí ¿Qué tal? Estos casi me matan Ya no tengo Solo tengo Dos splashes Voy a tener que Tratar de guardarlos Bien Uh, estoy muerto La zona está re lejísimo Sí, la zona La zona What the fuck Echármelos a huevo Órale, órale ¿Qué se van a calmar tantito? No, grieta ¿Qué pasa o sí? Ay, tuve que matar a uno Porque Bueno, estoy rullando Como loco Ay, estoy muerto Estoy muerto La verga Ah, otra vez tercero Es que no Tienen aim Otros tipos Ay Seis kills Tercer lugar otra vez No puede ser Es que sí, está muerto Si me movía ¿Te he tomado la captura? Ahora Koi Ahora te mando la captura Para que la envíes ¿Vale? Sí, ma Yo ya estoy tomando La captura a los dos ¿Le mando la captura a Eros? Digo, Eros Tomas captura Vale, vale Gracias Koi Gracias Koi No puedes ir Pero atrás Pero matar a uno Ya se van a morir de zona ¿Tienes Pancho Frutas? What the fuck Pancho Frutas Y no sé quién es Y Pechubiu Es que tenían la Highlands Ay Murieron de zona Ay, perdieron Otros ganó What the fuck Ganó el mismo Ganó el mismo A ver cuántos kills llevan ellos No sé cuántos kills hicieron A la verga Ganaron A ver, voy a ver Dátelo a un video Te lo envío para que la envíes ¿Vale? Vale ¿Seis kills? Vamos Once kills Completas ¿Cómo te lo envío? No me parece Compartir Aquí está, aquí está Yo lo acabo de escupir Y pegar David Puso reportar jugador ¿Por qué reportar jugador? No sé Vamos a aparecer ahorita En este disco A ver Ganaron con 6 kills 3 cada quien A la verga El que me mató de arriba Llevaba solo 2 kills Díganle que Sin fallar Sin fallar Sin fallar nada Me estaban observando 7 en la sala De juego Si viste como me estaban Dispare dispare de zona Si pues era como que Estaba dentro del arbuste Y así te daban Si No fallaban nada Literal Esos son de control Sin ofenderlos De control La neta I'm sorry Pero que si me daban todo O sea con todo respeto O sea se me hace de putos Era ¿Quién es? Era A ver Código Reglas General Resultados A ver Vamos a ver Guajero GT Gracias por el follow Gracias por el follow Hola Hola Emboscada 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 Hola Bienvenidos Mande A ver Estoy leyendo Omao Omao Si Si todo sale bien Ah va Me parece bien Si si Mande Si para todo ¿Qué? Dime Dime Si todo sale bien Este Creo que quedamos en tercero Pero si sale bien Si Güey No mames XD ¿Qué? ¿Qué pasó Guajaro? ¿Qué pasó? A ver Voy a ver ¿Qué dices? A ver Guajaro ¿Qué pasa? A ver Ay Dios Ya Ya estoy en tu directo Estoy en tu directo ¿Qué pasó? Gua Es que no sé cómo se dice tu nombre Guajarro Guajarro Es Guajarro Entonces Me están haciendo stream sniping ¿Verdad? Me están haciendo stream sniping No puede ser Me están haciendo stream sniping Hay siete personas acá Hay siete personas acá ¿Tú puedes ver quiénes te están viendo? Ah sí Sí Pero no Ahorita en el torneo Pues Pues Lo siento Yo siento que me están haciendo stream sniping Me buscan en los arbustos Como Como quien sabe Como si tuvieran aimbot Ah ya está el nuevo código Hero Ya Ya lo puse Ya lo puse Ah va Dale que está listo Sí Ya hay código Listo Ah Qué chingos Bueno Me usaron tu stream Para que no digan Que estamos en los stream sniping Bueno Me voy Porque Sin el stream sniping Ya Me salí ¿A poco los mate yo? Guajarro Guajarro ¿Cómo se diga? Es que no sé Es que es tan difícil Leer eso ¿A poco sí los mate? Dice que los mate ellos dos No Es que yo deje entrar wey A ver ¿Cuál es el código wey chica wey chica? A ver A ver Código Dice sin símbolo Símbolo Y sin nada A ver Es que no peor El código ¿Dónde está? Ah ya vi Ya vi Déjame a mí Déjame a mí A ver Inténtalo Te está todo Va va Te lo pongo Es flor Sin los símbolos Dice Así como viste Es el miau Es el miau Ah obvio 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 Para que te gustan Si no quieres las espinas Estuvo bueno Estuvo buena De general Me cagué con esos Que me estaban matando Quiré los árboles Sin pensarlos Y dije ¿Les cae o no les cae? Y los mate con el arma Ya se puede O me haces líder Ah a ver Te hago líder Va 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 Ah pero me cambié de skin Porque ya estoy muy Muy marcado Estoy muy marcado Convertir en líder Listo Me cambié de skin Porque ya estoy muy Muy quemado A ver Ya dale Listo Dice que se va a cambiar El código Ya estamos Ya estamos Ya estamos en cola Dice que Se va a cambiar El código F F en el chat F en el chat ¿Por qué no podemos Pasar del tercer lugar? Es nuestra maldición Es que siempre Es que es que Es que es mi culpa Soy fan de panda Seis Seis kills Cada partida Tercer lugar Seis kills Tercer lugar Seis kills Tercer lugar No Somos salados No we Es que Es que soy fan de panda Solo terceros Solo terceros Ah Ya es que le pasaron El código a otra persona Por eso lo cambiaron Oh ya Dice que se le dio A alguien más ¿A quién se lo dieron? A las partidas Estas duran un chingo Me estoy dando cuenta Que eran las 9 Cuando inició la partida Y son las 9.28 Verga Lleva un stream De una hora 46 Tardan mucho Ya sé wey Se sienten rápido Como estás ahí Como bien concentrado Es que Exactamente Es como de que Realmente no se siente No se siente Como que es un stream Tan largo O sea que sea Como que una partida Tan larga Nuevo código Color Dice Color Dale listo Axel Axel A ver Eros Dale ¿Te digo color? ¿Te digo Ero O te digo Axel? Axel 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 es para los Triggers Axel Es que Eros Es que Es que Tengo acá En el chat Porque pues Ahí luego Hay batallas De Entonces Ponerme Axel Quick Vlogs O alguna Mamada Si Pero Ya Ya Creo que La cagué Creo que se vio El código En mi stream Creo No estoy seguro Regreso de baño Otra vez Como que Tomé mucha Agua Si Aquí me quedo Hoy Gente De Rexy Vamos a decir Palabras Que están Prohibidas En Twitch Vamos a empezar Con que No se puede No Debe decir Algo Iba a decir Algo Muy Cuidado Me lo guardo Me lo guardo Me lo guardo Me lo guardo Este La neta Estoy bien Ronco Bien ronco Y con 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 Dijeran Dijeran Los niños chiquitos Tengo Moncos Es horrible Streamear Así Es horrible Es horrible Es horrible Ya me ha tocado Y si está Muy muy culero Este Ahorita Yo lo que tengo Es que no puedo estar Tampoco hablando Tanto 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 Porque también Soy un puta Urraca Me vale Madre Pero Ahorita por ejemplo Este Si porque me molesta Un poco la garganta Tengo una puta Afta 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 ¿Una qué? Una afta Es como tener una pequeña herida cortada dentro de la boca Oh ya 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 Un puto dorito Es lo peor Sí Como que cuando Toma una tostada y se entierra Así empieza ¿No? Sí Sí Básicamente Entonces es una pequeña cortadita Acá Ya es Bien pinche molesta Ya que es fumando Ay Dios mío Yo estaba muriéndome en la mañana Desperté así Con un dolor de cabeza Que no aguantaba Me acosté Le levanté Comí algo Y digo No pues tal vez si me quite comiendo Comí algo Y no se me quitaba No se me quitaba Y luego ahí me tomé una pastilla Y me quedé dormido Según yo Solo me iba a tomar la pastilla Pero sin mi sufecto creo Me quedé dormido Dormí dos horas Y me levanté Y por ejemplo No Sí te saben los alimentos ¿Verdad? Sí me sé los alimentos Sí te saben los alimentos ¿No? Sí, sí, sí A ver Que no sea Que no sea cobillo Que no sea qué Que no sea cobillo Ah yo comí pollo No No Comí Cobillo Covid Covid Oh Covid No 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 Para nada Para nada No Sí Esa Mi comida Es bien rica Nosotros acá Porque festejamos acá El día del padre Hicimos Compramos Este Para hacer Este Una Este Una paella Este Y aparte Pues tuvimos Este Pues con pastelito de mocha Sus coditos Una Una siesta Todo rico Todo rico Todo rico Sí 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 También cayó como niño al dedo Porque pues igual salió mi Mi prometida Y pues eso es como de que Tienes prometida Sí A ver cuenta Cuenta ¿Cómo la conociste? Es una historia curiosa Este Yo parece O sea yo cuando la conocí Yo tenía novia Pero pues no le Pues por lo mismo no la hablé Ala O sea No o sea La primera vez que la vi No la hablé No la hablé Porque no tenía novia Pero pues la verdad Teníamos un chingo ya de pedos Y era como que mira Yo no le voy a hablar O sea no le voy a hablar No voy a intentar nada con ella Porque pues es de igual Ya estoy de una pareja Y pues así pasó Nada más nos vimos una vez Y fue como que pues nos Como que echamos ojitos Y te hace parte Pero fue como que No, no es correcto No me voy a acercar A la verdad Este Pues Se hace un pedo más fuerte Con la que era mi novia En ese entonces Para eso pues No llevamos mucho de empezar La verdad Dije Oye pues la verdad No tenemos muy buena relación En este sentido La verdad Está de la chingada Pues yo creo que Mejor quedamos como amigos La vieja sea en puto Este Y pues ya Nos mandamos a la verga Yo Yo Para ser sincero Me engañaron mis Dos ex Que tuve Padre Yo Yo si he tenido bastantes parejas A una época en mi vida Donde si tenía muy baja autoestima Entonces ahí En ese sentido Me siento como si ahorita Yo tenía muy baja autoestima Pero yo tenía muy baja autoestima Entonces si me pasaba De que pues muchas Muchas parejas me engañaban O sea creo que yo he tenido Once parejas Algunas relaciones que eran como De un mes y ya La verga De que me cortaban Y era porque pues igual O sea me mandaban a la verga Por alguien más Este Y pues pasó todo este pedo Todo normal Y pues ya Ella Pues me la vuelvo a topar En el mismo lugar que fuimos Ahí fue un antro Hola Rosa Y bienvenida de nuevo Ajá Y pues Yo me Pues venía con los amigos Y dice Wey pues no mames Te lo voy a hacer a topar Pues ya está soltero Y es como de que No mames Pues viene con su mamá Para esto Yo solo salgo Sombrita Y es una persona Pues ya me ha escuchado Estoy muy activo No mames Pues ella pensaba Que yo era gay La bestia Es lo peor Y para el colmo Pues ella Ella tenía el cabello Ella tenía el cabello Muy corto Y venía con su mamá Y su mamá Pues no está tan No está tan grande Entonces Pues yo que sé O sea igual Y viene con su novia Igual es lesbiana A la vez Los dos pensando cosas Ajá Entonces Pues enviarle un tequila Bueno Pues envíale algo Y dice Bueno Pero voy a enviar un tequila Se le envía la mesa Ella estuvo checando Quien se lo había enviado O sea todo de una Pero es como de que Pues nada No voy a ser un viejito Que me la mandó Y que hubieras Que hubieras hecho Si si fuera lesbiana Que sería Pues a la bebra Pues me alejo Y pues igual Igual De todos modos Si no Pues hubiera hecho una chita chida Y si fuera así Que fuera feliz Y pues Le deseo todo Obvio 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 O sea No es como si me hiciera la jarocha O sea Ahí mismo me corto los huevos Ya no es como si no Ya no es como si no Ya no estoy partida Qué bueno La última partida No Sí Sí Esta es la última Llego 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 así como que Hola ¿Cómo estás? Ya me cambié de skill Vamos a darle Vamos a darle Esta es la última La última Nos vamos Tengo miedo No sé quiénes son Las dos partidas Las dos partidas que jugué Tercer lugar Seis kills Igual las dos ¿Por qué? No sé La neta creo que me están haciendo brujería Mira Si otra vez pasa Ya es brujería Ya sería 666 Sí Tres Tercer lugar Seis kills Misma partida Brujería 100% No es que es muy raro Que tercer lugar Y seis kills En las dos partidas Sigue gente cayendo Creo que estoy viendo Creo que veo Creo que veo Creo que veo Y si la ganamos La ganamos Ay no están ni apuntando No están apuntando La vez estoy muerto Es que Son de consola Me van a matar fácil Cayeron gente Mero que hay gente hoy Ay no tengo La neta no sé Si salga viva de esta Hay mucha gente aquí No, no No hemos ganado Torneos La última partida Cuaco Háblame Dame algo Estoy hablando Háblame Háblame Hay gente ya No sé que es muy parado Ahí Ok, 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 ok Mira verdad Vale su fusil No tengo su fusil Uh, hay un chugue Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Tengo miedo Me dan miedo Los de control La neta Si me dan miedo Sin construir Al chile Al chile Si es mil veces Más fácil Con condor En sin construir Si, pero con construcción Yo si lo que más fácil Con 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 Si, claro Ahí voy a ser contigo Si, va, va Voy a moverme las casas Voy a moverme las casas Ah, que pago Intento, intento, intento Literal Literal Estoy nervioso Estoy nervioso La neta Si estoy nervioso Crack Si me come cuyos Estoy cierto XD Que Que hermoso nombre De perfil Crack Come cuyos No, es que tenemos Un, como se llama Un emote Que se llama Come cuyos No mames Si Es que tenemos Una larga historia Con una Una, una Una, una Una, como se llama Una seguidora Que Que ya no me sigue Porque se enojó Pero si es una historia Larga No es larga Pero pues Está interesante De que ya tiene cuyos Yo tengo cuyos Y siempre hablábamos En los streams De que Que aquí salvarán Los cuyos Etcétera, etcétera Hay gente Voy a ponerte una vez El escudo No, hay gente No mames No, aguanta Cuenta, aguanta Que se me atoró Ahí está Muerto, muerto Intento, intento Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Me cagué Me cagué Me cagué No sé quiénes eran Pero me cagué ¿Quiénes eliminamos? Ni idea No me pongo nervioso Es que si estoy muy nervioso Literal Sin consecciones De control Me ganan Bien feo Bueno Vamos a seguir looteando Yo creo que está libre La zona Y tenemos buen 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 spot Me dio un mini paro Jardíaco Porque ahorita Es como que se me trabó El pinche control Y no me dejaba Apuntarme a hacer nada Y era como que Verga 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 Hay gente Ok, acá hay gente 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 No, no León Me acaban de disparar Por la espalda Aproximadamente Sobre la bola Ay, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, ya la cagué La cagué La cagué La cagué A salir La cagué La cagué No, sí la cagué Soy muertísimo Güey ¿Por qué salgo? Yo pensaba que no estaban en el arbusto Están en el arbusto Sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo No puede ser Sí, la neta Qué menso soy Voy a intentar sobrevivir Lo más que pueda Intento, intento Viene, viene, viene Ponte la escopeta La escopeta Va Sí GGs, gracias Es que, no sé Ay, qué menso soy Viene, viene La puerta Verga, verga, verga Verga Buena, buena, buena No pasa nada Bueno, enviando el resultado Llevamos dos kills ¿Cuántos kills llevamos? Dos, sí Hay dos Y número quince Vamos a capturar Coilete se la cagué Ah GG Ahora sí Veamos Dado positivo No nos hicieron Bujería de tercer lugar 6 kills cada vez Cada vez Sí, güey O sea, hubiera sido mucha mamada Sí, gracias Lo peor es que me puse a poner el escudo Ya no la puedo volver a reponer Relax, relax, gracias Es que si me pasé, la neta Pero me puedes enviar el resultado Pa' que lo envíe Dos kills, bueno, ya son 14 kills es bien, está bien Tienes Hakios, Hak100 JK100, 1000 Ah, creo que es Guajaro, Guajaro, creo Guajiro, como siempre Voy a ver su stream, ya podemos ver su stream, ¿no? Ya acabo la partida, yo sigo que sé Ya, vale, voy a romper las reglas Ya me mandas la captura De esto Es que los demás streams No los tengo agregados No, no son ellos, no son ellos No son ellos, eh ¿No fueron los que los mataron? No, no fueron ellos Es que no tengo páginas de los otros, la neta No tengo la página de los otros Güey, estos vienen hasta el equipo, güey Estos güey vienen hasta con skill Iguales Van a morir, van a morir Van a morir, van a morir No, no lo logran Por más que quieran No, 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 ya murió Ya Ah, sí, sí, ahí está Toma la captura, please Y me lo envías Que se lo envíe al Al Discord Bueno, lo bueno es que nos mataron, eh Nos vengaron, es lo bueno ¿Quién es R44 o quién sabe qué? Literal, nadie lleva escopeta en este modo Solo yo No, no llevan nada de escopeta Llevan granadas de impulso Y por un fusil y AR Ah, trae su fusil Franco Y curas Voy a ver, voy a ver Gracias, te lo envío, eh Te lo envío, te envío eso Para que lo envíes Post Ahí está, ya te lo envíe Gracias, Koi, gracias Te amo mucho, en serio Ok Ya, ya lo tengo Déjalo, copio y lo envío No puedo cambiar de... Ah, sí se puede cambiar El siguiente jugador ¿Sí? Elvis Lleva ¿Cuántos kills lleva? No sé cuántos kills lleva Solo aparecen mis kills Ah, están matando a alguien Están matando a alguien Uh, están matando al Guajaro Guajuro, ¿cómo se llame? Ah, ya los mataron Guajaro ¿Cómo se llama? Guajaro o Guajor Guajaro Acá estoy con el que ganó Estoy con el Domao Domao Observando a Black Cupro, no sé qué Es que sí la cagué No sé por qué salí de esa casa Me dieron entre los dos Rabbids Es que ganaron ¿Cómo se llama el que ganó? Domao 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 Eh, no No me parece Elvis Elvis Cocho What the fuck No, no me parece Domao Yo estoy viendo Yo estoy viendo el que ganó Todas las partidas Oh, ahí está Envy 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 No, no, no parece Sus skills No, otra vez están hasta arriba No puede ser En el mismo lugar de hace rato Ajá, ajá, Domao y Envy Destiny No, pues sí tiene mala puntería La neta La neta sí tiene mala puntería Sí Bueno, no sé quién para hablar Pero Ese A la bestia A la verga Rompas la bola Rompas la bola Buena Lo mató Lo mató A la bestia No, no es Lo mató Con la bola ¿La vistes? Sí Se bajó, creo Alá, pera Que este güey está ocupando bien los impulsos Ya, ya murieron Ya murieron Ya Adiós Pero llevan las dos partidas ganadas Alá, Dios Verga La 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 velocidad Yo creo que sí puedo transmitir en la partida Bueno Yo digo Yo digo que sí Ya terminaron las partidas Pues sí Pero digo Pero yo digo No tengo los switches de los demás Sí, pues yo estoy igual Vamos a arriesgarnos Vamos a ver los switches de los demás Vamos a ver el que ganó Vamos a ver el que ganó O sea, no creo que ahorita alguien aparezca de que sea el que O sea, que alguien llegue a casa de StreamStyle Esperemos Aquí vamos a ver La verdad estoy con Domau ¿Y cómo está su switch? No sé Yo lo estoy viendo desde la partida de espectador Ah, no Eso ya no cuentan Yo hablo de switch Ah, ok Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Y ahora tienen el peor fusil de abajo Ah, la verga Bien ganará Sospecharía si ganan Tres veces seguidas ellos Pues son demasiado cracks o No es cierto No sé No, pues está bien La ganaron Amaro que si no quedamos en tercero Ya sé Yo creo que con suerte Igual nos ganamos un lugar Aunque no sé Igual en quinto O sea, PVP ¿Me tratas de decir PVP ¿O de Headwoss? ¡A la perca! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es qué? Básicamente lanzó Una especie como de O sea, lanzó algo A la ráfaga de Ah, eso a la Delta Eso a la Delta Ah, ok, 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 ok La ocupo bien verga, güey O sea, si quieres squad ¿Qué tratas de decir? No, si no la ganan Si no la ganan los de abajo Le ganan los que están hasta arriba Tienen high Tienen ventaja Porque sin construir Ventaja de altura Hola, Josué Hola, Josué Yo sigo arrepentido De que no hubiera salido No hubiera salido Si nos matábamos Pero no hubiera salido Eso me hubiera ido corriendo La neta No le disparan Va corriendo sin cubrirse ¿Tú a quién estás viendo? Ah, una surfera rosa No sé si se llama surfera Pero pues Surfista, surfista, surfista O como se llame La tenis estos nombres Número 15 Ahí está, parado, parado Se cae Madre ¿Qué pasó? Uh, está muertísimo Este ¿Qué pasó? Nada, estoy viendo la batalla De Don Mau con otra verga Uh, los están matando Los están matando Sí Uh, si su güey arriba Está muerto Porque arriba están disparando En el mismo lugar Ah, pero se acaba de curar Y con ese escudo Sí, pero ahorita Ya, ya lo bajaron Ya lo están matando otra vez No, ya valió madre Se cayó Ah, no Se sobrevivió Qué suerte tiene Se cayó el agua Sí, qué suerte Se dijo las vendas Su equipo ya lo mataron Literal, si lo matan Estaría bien Sí, sí, sí Para nuestra posición Estaría bien Sí Sí, sí, sí Lo bueno es que no tiene curas Ah, no Ya tiene mis Qué asco Ay, tiene un bii ¿Por qué tengo que hablar Reabrir la bocota? No mames No mames ¿Cómo no le caí con tu espada? No seas así Ah, vale Me espanté Me espanté Sí, sí Me parece perfecto Me parece perfecto Como nos ha conectado Mi dúo Mi dúo hermoso No está No, no está mi dúo La neta Se siente feo Conojo con mi dúo ¿Por qué deja el mes? Neta No sirve mucho ¿Tú con quién sueles jugar? ¿Mande? ¿Tú con quién sueles jugar? Ah, con una 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 Mi mejor amiga Mi mejor amiga Es que sí O sea Bueno, a mí A mí ha pasado Pero en Rocket En Rocket League Que es de que Que si no es con mi dúo Como que no está tan chida Las partidas A la madre ¿Cómo se llaman esas chicas? O sea Golombo Golombo En Bola No sé ni cómo se llaman Me pone feliz Con ella Así de chido Goloncho Sí, boloncho Boloncho Es que no sé cómo se llaman Estoy inmenso Y va a ir por otro No, no puede ser Que la va a jugar así Sí Se la va a jugar Solo en el boloncho Sí, para poder Mantener su vida Pero creo que no Los puede matar Atropellándolos No O sea La puedo ocupar Para subir Pero no puede Matarlos Se la va a vivir metido en la bola Ya se metió en la bola Sí ¿Cuántos equipos queda? Quedan cinco equipos Oh, está muertísimo Uno de vida Ay, se murió de caída No mames Se caen por caída Buena Pero ¿Quiénes son los Estos que estamos observando? No, no puedo cambiar De jugador Son los últimos Creo No puedes banearme No, no No digas eso Porque él Es muy capaz de banearte Queda el bizcocho No lo baneé Y queda Sherman Tienen un chingo de curas Estos Black Goku Tienen high Tienen high Mario ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el guajoro O guajarro? A ver Es broma Sky Uh, lo mataron El laguijón es un asco Uh, ya se chingaron a Mario No, no lo baneé Es un amigo Y otros Van a ganar R Uh, ganaron ¿Quiénes ganaron? Los Rai Y LT Sí, R44 R44 Me espantaron Me espantaron Me espantaron Me espantaron Digo, what the fuck Lo van a banear No, no sé ¿Cuántos han ganado Estos? Ningún, la verdad No Pero no sé Si han quedado Como en segundo O algo así Yo lo digo Yo lo digo de broma Yo no lo digo Ah, yo lo digo de broma Ah, yo pensé que No lo decías ¿Cuántos años llevas Con tu prometida? Eh, no, no llevamos mucho Llevamos apenas medio año Oh, ya Pero pues como ya llevamos rato viviendo juntos O sea, como tenemos una oportunidad Y si hay algunas cosas Estamos viviendo juntos Entonces Pues la convivencia ha sido mayor Entonces pues Se dio Ya, ya, ya Y ahorita está contigo en el stream No, ahorita salió Tito Porque pues como Fue a celebrar el día de party Ya con su papá ¿Qué suerte tiene de que tenga papá? Eh, lo siento mucho carnal Ah, no es que me sienta mal No pasa nada Este No, pues sí Entonces aprovechamos Venir para acá Y pues dije No, ahorita Yo tengo un compromiso Entonces dije No, pues no Ahí sí No te puedo acompañar Y pues como ella sigue Igual con esos streams Entonces Ah, bueno Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, creo que todos en general Todos en general A general A ver, a ver qué pela Pelo rosa Con la camiseta Cortita, negra Y Pinche serman Pinche serman Pinche serman Pinche serman Te odio Me mataste, güey Les pido dar un abrazo Y me ignoraron Bueno, serman Ya no te vuelvo a invitar, serman Sí, herman Me siento Me siento Me siento feliz Que Que De los hackers Me siento triste De haberte invitado Mi primer partida Mi primer partida De Fortnite Y quedé en tercer lugar Dos veces Es cierto, güey No me muerdo Chivas, güey No, milagres No, milagres No, milagres No, milagres No, milagres Deciera De que era su primer Escuando Fortnite Y quedé en tercer lugar Dos veces Gracias, Rexy A mí el Rexy me mató ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo no maté a nadie Dije que no hablar a David Dije que no hablar a David Vamos a esperar a que den los resultados Creo que yo gané Acá humildemente Yo gané Banda Sí, sí, sí Banda, banda, banda Banda, banda Mande, mande ¿Qué lugar quedó Ray? ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí, Ray ¿En qué lugar quedó? Ray En mi dúo Ray en mi dúo Sí ¿Cómo lo defiendes? Hay que nacer, man A ver, bueno Yo les dije desde un principio Que si alguien no mandaba la posición No se le iban a sumar esos puntos Y si alguien no mandaba las kills Tampoco se le iban a sumar esos puntos Ya empezaron Ya, increíble Uh, gané Oh, no Bueno, he ganado Primera posición Yo y Pato Yo caes Yo dije desde un principio El equipo 10 ganó El equipo 10 ganó Punto Ray Ray me parece que hubo una partida en la que quedó cuarto Es lo único que sé A ver, mira Te comento Te comento Te comento Hola, hola Por favor ¿Qué tal? Este La primera partida Quedamos puesto 8 Con 6 kills La segunda partida Quedamos puesto 4 Sin ninguna kill Y en esta hemos ganado con 4 kills A la polla A la madre Este en directo está grabado Ese tipo lo traje yo Ustedes hablando sin permiso La miniatura de tu directo Te puedes meter Ajá, sí Sí, sí, sí Te puedes meter a tu propio directo Y sacar la captura Ah, sí Ah, bueno Es que no he cerrado todavía Sabes Ah, ya tampoco No, que no paguen O sea, te metes a tu Te metes a tu En tu canal Y sale ahí Sí Sí, te vuelve a salir El... Sale como sin miniatura Y ya lo explicas Y como lo regreso ¿Cómo hago eso? Bueno, a ver, explíqueme A ver Entendí todo chiquito Pues sí, nomás abres tu canal Ajá, ya está Y donde están las transmisiones recientes Ahí sale el de ahorita Pero no sale sin miniatura Sale chiquito De la segunda partida nomás Porque de ahí De la primera y la tercera Sí aparece el top En la captura Ya No mames Me acaba de decir Uno de los del staff No hagas eventos En días festivos Pa Lo siento No, ¿qué? Que no haga eventos En días festivos Que mañana se repite Mañana se repite Ah, ¿qué hora? Mañana Oye, pero Yo no tengo Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pues un torneo De valor, ¿no? Ah, ojo mal ¿Qué guardia con el zombie? ¿Qué guardia en Warfare? ¿Qué? Bueno, a ver Más Tienen los puntos, ¿verdad? Es que necesito El último lugar del Rai Y ya Quiero Del Rai Y del Sermon La última partida La última partida ¿Qué lugar quedaron? Venga, Rai ¿En cuatro? En cuatro ¿En qué lugar quedaron? En la última ¿En qué lugar quedaron? ¿Quién? Pues ustedes Ganamos, ganamos Sí Ganamos con cuatro kilos Sí Sí Sí, se arman y Rai Ah, bueno Ahí está Entonces, creo que Según yo El dúo ganador Hasta ahorita O sea, sin verlos juntos Pronto más La última partida El sol ¡Gracias! Paso Adiós Bueno Buena, buena, buena 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 Madre, que las maté, no me decía con esa intención No te acerques a tu amigo No te lo comas Oye, como me culiaste en el Fortnite Me pude culiar en la vida real No, es que para no No, no entojen Me gustaría, ¿verdad? Pero ya supérame, ¿no? ¡A la Frenson! Ahí suena que historia pasada Chavos, me la chuparon muy bien todos ¿De qué hablas? Lávatelo, a la próxima lávatelo, por favor Por mal hablado, ha perdido el premio ¡Viva México! De hecho, banda, un dato curioso Pues yo no quiero mi parte del premio Yo se la quería dar a Chizumi Porque pasó algo con Chizumi Así que nada más mi parte Pues, o sea, se la dan a Mbis Le vas a dar tu parte a Chizumi Ya escuché con el Mbis ¿El dinero? Sí, sí, sí ¿El dinero? ¿El dinero? ¿Qué pedo? No, hombre, a mí me mataste Indenízame Bueno, en lo que da los puntos Agradecerles a todos por haber participado A todos por su tiempo A pesar de que hoy es Día del Padre Pues ya tenemos aquí a Domau, ¿no? Que se volvió papá No tengo papá, no hay problema Por dos Por tres Me imagino que Nada, este Gracias a todos por participar Los que, pues, no ganaron Pues XD, ¿no? Y los que quedaron en top 3 Pues que he seguido, ¿no? Este Los que quedaron en top 3 En lo que Digo, en lo que Marv les da Dan el de este Pues ya les voy a decir Bueno, les voy a pedir sus datos Para, pues, lo del premio Y los que no Pues A chingar a su madre Los que no A chingar a su madre Vámonos A tu padre A tu padre Que hoy es su día Al padre que es el día Me estuve Me estuve Espeiteando Yo no pude Transmitir Que nos vayan Pues dice Me disculpo Por no haber Podido transmitir Cuando esa era Pues parte de las reglas ¿No? Como Como pues De las reglas Que eran de a huevo Muy baneado De nada No lo vuelvas a hacer Ya vi que las partidas De hoy fueron No fueron bait Que mañana ya es la buena Oí Oílo Es que de hecho no Es que de hecho no Tengo calentamiento Ajá Esa era la prueba Para ver que quedara bien Gol gana Gol gana Bueno Bueno ¿Papando el beso de 32? Ah bueno Si ya mandaron La de la segunda partida Marc Para que cheques ¿Papando el siguiente torneo? Un placer Este torneo A lo mejor Tuvo bastantes fallas Y me disculpo El siguiente ya no va a ser de Fortnite Probablemente sea de Warzone Uy Yo tengo años Roblox A ver si bien verga Saca otra de Minecraft A ver si bien Uno para uno en Roblox A ver A ver Quien no me conozca Porque sé que la mayoría aquí Bueno varios de aquí no me conocen Pues yo Hago eventos seguido Hago torneos seguidos Buena Y series de Minecraft Principalmente Soy más que nada Organizador de series de Minecraft Pero Yo en verdad Organicé este Fortnite Y seguir uno de Warzone De Valorant no ¿Para cuándo el de Valo? ¿Por qué de Valo no? Es que le da miedo a Lé Yo te enseño La comunidad es muy tóxica Por eso Valorant no Bye Yo la verdad No son los tóxicos de Fortnite La verdad Yo no hago Fortnite No Los quiero mucho amigos Un beso ¿Qué es Valorant? Dejen hablar Dejen hablar David Dejen hablar David Es que nosotros Si nos bañamos Y así Pero bueno Y eso me tiene que ver Con la vida Y pues ajá Es que tienes La neta Nomás estoy haciendo tiempo En lo que Mar me dice No pues aquí está el top Oye Oye Este David Y el premio de Consolación ¿Cuál es? Gracias güey Y el resto No sé Mínimo unos Tienes que quedar con que Gracias Respecto a la faltada Un papuré menos Mínimo unos mil bits ¿No papi? Ándale A la verga A la verga No sé No más no Vinimos para suscribirse ¿No? Bueno El primer Un asambleado del stream Una suscripción para cada uno De los canales que estamos aquí Sí Claro Yo ya empecé a seguir a toda la prole Yo los empecé a seguir a toda la prole A la madre Pasen tus canales Porque no todos salen Que están transiciendo Ahí sí es cierto La panderos De hecho Vamos al general Sí, sí, sí ¿Todos al general? Ajá Pues sí Arre Aquí ando ¿En qué? Ahí en general ¿Qué? Pues manden sus canales Para que todos nos sigamos Ahí pueden depositar sus bits Los datos de tu tarjeta Dos fotos de tu tarjeta Por favor Ahí los doceo Por favor No tengo pedo La mía es de las nuevas No tiene el nick A ver Otra Andale Y por dos Otra idea que iba a ser del premio Que al final ya lo implementé Era que al final Todos le hicieran raid al ganador Pero pues iba a ser mucho problema Iba a ser mucho problema Organizarlos todos Entonces La opción ahí está Quien quiera Pues por el respeto Que se merece domado Una chupada Y ya nada más No doy raid Regalas el premio también Es que Ese hombre Mató En la vida Tomao Tomao Y Endis Que son el Que regale ese premio también Que regale ese premio Endis también se lo sacó La verdad ¿Y por el stream? ¿Qué pedo? Pues los que ya vayan a pagar Y así Pues Que pusiste el top 10 Pero Oye Oye Y si yo todavía voy a hacer Y si yo todavía voy a hacer Streaming ¿No me van a funar? ¿Qué? Por el Scar Gracias por el follow No No hay ningún problema Ah ok Marros ¿Qué pasa? Pero no hay el top 5 Para dar una vez A los 3 ganadores Ah pues te pasa Los dúo El dúo 3 Es el ganador El dúo 3 Es el ganador Con 118 puntos El dúo 25 Con 102 Es el segundo lugar ¿Quién es el dúo 25? ¿Quién es el dúo 25? El dúo 25 es También se la sacaron También se la sacaron La verdad Estuve viendo Y jugaron bastante bien Yo no vi Yo no vi No yo sí No yo sí Yo sí Yo los estanqueé Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Acá está Bueno A ver Eh ¿Pueden repetir otra vez? Por favor ¿Pueden repetir? Sí Es El primer lugar El dúo 118 Que es el dúo 3 El segundo lugar Es el dúo 25 Con 112 El tercer lugar Es el dúo 15 Con 88 A ver ¿Quién es el dúo 23? Ah huevo Duo 15 Son Eros Ah huevo Mi primer torneo Y tercero Porque ese auto Nunca había jugado Fortnite No, no, tenía hacks Tenía hacks Sí, tenía hacks Se llama Rexy Qué cagado Buena hero Buena hero Ah huevo Grande Se la pasó campeando Estaba permitido Y pues bueno Yo le dije que era campeado ¿Dónde está tu honor basura? Nunca lo he jugado Ese es mi honor ¿Lo entrenaste tú o qué? Ser hombre nunca fue una opción A ver, a ver ¿Quién dijo que era un hombre? Ay, estúpida No sé de qué hablo Arf Los otros lugares El cuarto y quinto Ya nada más para Pues para dar desgracia El segundo lugar es el Buena Buena ¿El qué? El dúo 23 El dúo 23 con 68 puntos El dúo 23 es el de Ya dijeron el 10 Wright y Sherman Buena Y el quinto lugar El quinto lugar es el dúo 1 Ok, no me voy a traer ese siglo. El dúo 1, que son Negib y Sei quedaron en quinto. Buena. GG, GG gente. Que practicamos. En el de Warzone al Chile todos me lo van a pelar, la verdad. Voy a quedar humilde mente. Para que tengan cuidado. Ahora sí que eso es todo. Muchísimas gracias por participar. Les digo a los ganadores. Si quieren, quédense. O después de que acaben directo me manden un mensaje. Ya para ver todo ese rollo. Gracias, neta. Mil gracias por haber participado. Por usar su tiempo para esto. Y mil disculpas por las cosas que salieron mal. No pasa nada, Capo. No, a ti David. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por invitarnos. Y a Chu, buenas tardes. Y por todo amigos, gracias. El Discord se va a hablar. ¿De quién habla David? El Discord. El Discord se va a modificar. Todo lo que se tenga que modificar. Para que quede como un servidor normal. Por aquí se va a avisar cuando se haga otro torneo. Si es que se hace primero el de Warzone, se va a avisar cuando... Gracias. En caso de que se haga otra cosa, primero, pues aquí mismo se va a avisar. Para los que quieran participar. Igual, el Discord está totalmente abierto para... Si alguien organiza algo o quiere buscar algún otro streamer para hacer algo. Gracias. Aquí mismo se puede... O sea, pueden preguntar. Tomao. Gracias. Ok. Y gracias al Discord está abierto para los... Buenas, buenas. Buenas, buenas. Si se quieren quedar, se quedan. Si se quieren ir, pues váyanse o no. Te mamaste. Te mamaste. Te mamaste. Te mamaste. Lo he dicho. Si alguien... Si alguien va a pagar. Gracias, gracias. Y además, que se preocuparan por el directo de los dos ganadores. O sea, para ayudarlos a crecer igual. Ustedes entienden. Claro, claro. Estaría chido eso de que una raid a Enviso a Domao. Cualquiera de los dos que son el dúo ganador. En caso de que quieran. O sea, no es obligatorio. Simplemente está la opción. Y... Y así. Es que... ¿Cómo te explico que ya voy a terminar yo también? Mmm. Al guijarro. Entonces chingas. Hola. Pero con amor. Domao, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Domao. Domao. Gracias, muchas gracias. De nada. Bueno. Entonces ya... Ya hagan el raid a quien quieran, ¿no? Este... A tomar por culo, hagan lo que quieran ustedes. Ya están grandes. Ya están grandes. Ya están grandes, viejo. Y así. Los espero, muchachos. Muchas gracias a todos. Dale, hasta luego. Ya... ¿Ahora sí nos vamos todos o qué? Yo ya me voy. No. Ah, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Pues eso fue el torneo. El torneo de... De streamers de Fortnite. Quedé en tercero. Güey, o sea, es que es... Es que se remate perfecto para el chiste. Es mi primera vez en Fortnite. Y es en un torneo. Luego, este... Sigan... Sigan a los canales. Sigan a David Arenas en Twitch. Sigan aquí a los canales. Sigan a Karumao. Eh... Sigan aquí a... Este... A Rexy. Que fue... Que fue básicamente el que me acarreó de mochila todo este... Todo este torneo. Este... Aquí tengo algunos canales todavía. A ver, vamos a contestar a Rexy. ¿Qué onda, carnal? Hola, hola, Eros. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ya te escucho, carnal. Nice. Tercer lugar. Tercer lugar. Neta, güey. Era tu primer torneo. Lo reprendí. Sí, güey. Pues yo igual, güey. O sea, fue como de que... Güey, o sea, es mi primer torneo. Es lo que se hicieron. Sí, gracias por el follow. Gracias por el follow. No, no. Para eso estábamos igual para apoyarnos. Claro. ¿Tú vas a seguir ahorita en stream? Sí, sí. Voy a seguir un ratito. Ok. Para que te mande la red. Ah, gracias. Entonces... Ya está, ya estás. Bueno, pues yo ahorita ya me estoy despidiendo. Igual ahí quedamos pendientes. De todos modos, las partidas acá, güey. Pues aquí recorto acá la imagen y ahorita te mando. Porque todos mis streams se resuelven a YouTube. Va, va, va. Oye, ¿y cómo se llama? ¿Y el premio es de primero y segundo o también tercero? No, también tercero, güey. A la bestia. Ahí me dices, ahí me informas. Sí, sí, sí. Ahorita le voy a mandar mensaje a David para ver qué pedo. Vale, nice, nice. Pues ya estás. Bueno, voy a colar acá hermanito. Voy a cerrar el stream. Y ya te mando ahorita la red. Va, va, gracias. Ahorita va a llegar medio de gente, se puede. Pero, pues, aunque sea para que se registre la red. Y, pues, para igual la gente que venga para acá, te va a aparecer los que estén viendo mi canal para que les llegue acá. Digo que, pues, de todos modos, yo empiezo como a las 10. Entonces, sigues por esa hora. Echase ahí, llega mi banda. Sí, sí, sí. Es donde sale. Muchas gracias. Ya estás. Nos vemos. Igual. Y GG's. GG's. Bueno, ahora sí, como decía. Banda, los quiero un chingo. Ya saben que esto se lo sube a YouTube. Esto probablemente se lo suba, si no, mañana pasado. Y, pues, nos estamos viendo. Vamos a seguir con los juegos con los que estamos. No va a haber stream probablemente ni el jueves, ni el miércoles, ni el jueves. Porque, pues, voy a estar de viaje. Igual, si puedo grabarles algo por allá. Pues, igual, voy a tratar de grabárselos así en un blog. Ese se va a subir a parte del canal. Pero, pues, si puedo subirles algo, pues, ahí va. Chicos, los quiero un chingo. Pórtense bien con Rex. Los que apenas acaban de llegar, si ven esto ha sido resubido. Ahí, pásense para ver a Rexito. Rex y mesa. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Esas son cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pow, 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 pow. Cerrado. Perlecho. Buena confianza. Gracias por ver el video.